Al cine en pandemia creo que dos o tres veces para ver Tenet, para ver Wonder Woman y no sé si alguna más siquiera. Vende así como una serie, si la vendes como una serie que no es Cowboy vivo, yo diría que porque después ya me eché el anime y me dije, ah, nada más. Este tiene ahí su motor, esto es Lego pero es lo que se llama Lego Technic, que es tirando así motorización y tal, y tiene ahí su motor W16 que se mueve con las ruedas y luego tiene ahí abajo, bueno, no sé si se verá. Tenemos Elden Ring, Horizon, este, Pokémon Arceus y lo que no tenemos es vida para jugar los tres. Todos, todos, todos. ¿Esa fue la historia de éxito? No, Javier. Por favor respétate una en un espíritu, no en un poké. Es que ya empezamos mal pero el próximo te prometo que te respeto. Seguro que Sil me ha ganado alguna vez. No lo sé, yo nunca he jugado supongo. Nunca he visto un ladrillo. Seguro que Sil me ha ganado. Seguro que Sil me ha ganado. Seguro que Sil me ha ganado. Sí. al final al adri al adri hasta el final dale en lo que regresa ya empezamos ya empezamos se le faltaba gel le faltaba agüita en el pelo para que amarrara ese moco de gorila este bien este olía rico bienvenidos a un centro show más aquí en su lunes como siempre nuestro querido david nuestro querido mario javi yo sea su servidor y hoy invitado especial está ladri de ladrillos y juegos aquí mejor conocido del mundo del twitch no sé si tiene este como un programa de youtube también para promocionarlo no ok perfecto bueno está aquí con nosotros vamos a poner el adri por sí exacto está aquí ladri con nosotros hoy en este su seno show y listo y listo se acabó entonces bienvenidos a este lunes más de seno show aquí con primero con nuestro invitado especial ladri de ladrillos y juegos y ganó en twitch ahí abajo va a estar su canal para que lo sigan y pues vamos a comenzar hablando de bueno de un tema en particular pero primero queremos saber su opinión de spider-man y el spider verse porque nos encantó a nosotros nos encantó la película ya lo vieron en el señor show anterior pero no queríamos quedarnos sin la opinión de ladri que yo he visto como en sus streams y todo eso que es entusiasta de los cómics y que en algún momento covers que también ya estuvo en un seno show nos contó que es como su sensei de ese mundo y que no lo ha logrado convencer de soplarse el mcu a la fecha entonces puede ser el reto del año cover si estás viendo esto de el mcu es que eso ya son ya es una empresa titánica no ya estas alturas y ya está haciendo como ver one piece o sea ya hay tantas cosas que está está cabrón como no se ha spoileado un montón de cosas o como ha descubierto las tramas porque están por todos lados ha visto el mcu por medio de memes yo tengo de hecho emotes en el whatsapp y cosas que no le he podido mandar todavía porque son spoilers del mcu y es curioso como como este o sea como cuando no ves una serie y estás en redes sociales y salen como pequeñas cosas tú no entiendes o sea es como ah pues nunca nunca ha recibido spoilers porque nunca ha visto la serie pero ya conozco como justamente comienzas a ver la serie o no sea nivel película lo que sea ahí están los spoilers en las redes sociales esperándote también está así guardando es como memes que le voy a memes que le voy a poner a esta persona cuando empiece a ver la serie si está cañón yo apenas comencé a ver este que no comerte algo la semana anterior o sea es que no tienes que estar desconectarte de todo porque es que abrías en el google en el móvil y te enseñan las noticias relacionadas en youtube no quiero verlas como viviste el estreno supongo que también fue como de quiero ir a verla ya porque no quiero que me spoilen nada como estaba el cine de pandemia este todo eso o sea yo no había visto así nosotros hemos ido al cine al cine en pandemia creo que dos tres veces para ver tener para ver wonder woman y no sé si alguna más siquiera y yo no había visto como lo vimos en spierman o sea el día de spierman era un día normal es una película que ha movido a mucha gente que todavía estaba muy reticente o sea que no quería ir al cine la gente ha ido a verla porque había ellos a tener igual tener una película de nolan y lo normal es que llenaran las salas y más un día de estreno y sin embargo ibas y estaba medio vacía en la sala y sin embargo es pierna ha sido ha sido brutal o sea spierman si no se hubiera estrenado en pandemia yo creo que hubiera llegado al al top 1 de recaudación o sea por encima avatar incluso con el reestreno y todo en méxico la rompió se estima que es la película más taquillera del país de hecho que creo que la única razón por la que no ha desplazado a a en el mundo a nivel global es porque no no se spider-man away home no se ha estrenado en china es creo que la única razón por la que no han ha volado es no está entre los los que tienen con mayor aforo porque me parece que nada de la o sea desde black widow hasta spider-man ninguna película msb se ha podido estrenar en china y se va a restaurar ya vieron que le van a meter 20 minutos extras uffa bueno mejor aún que quiero volver a ver así que estoy feliz por el rey el brú rey y va a traer muchas cosas como de cámaras de mamadas como antes a uno nunca se le niega eso así que está bien digo si son 20 minutos más adelante 20 minutos de tom holland en la terrata así hablando con la otra bueno pues ya está pues 20 minutos más 20 minutos más cuánto cuesta lo quiero ya que durara un poco más pues ya lo arreglaron el meme no donde están los tres viendo señalando así 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 en realidad del meme que era lo que yo siempre había querido según yo esa fue idea de andro garfield seguro yo solo sé que todavía tengo esperanza de que en las escenas extras haya una donde los tres se ponen a bailar ese sería con eso yo me doy por servido los tres bailando ya luego va a ser como de bueno ahora hay que hacer un mame de andro de tom holland y todos van a quedar viendo bien incómodos y es como de amigo no has hecho nada me me hable bueno tu vida claro que sí lo de me siento mal señor estar que se fue pero como lo replicas con los tres pues nada más ay me siento mal andro a mi patria que se haya muy forzado muy forzado y los tres ya salió ya salió el fan de tom holland fan from gel de tom holland sin pedo chavos deja de defender lo indefendible es que mira ya quedamos que javi podría ser la versión de tom holland defender lo indefendible es cuando tu mamá pago para el support mario es que lo agarraste lo agarraste en medio de su defensa él quería defenderse pero disculpa perdóname no te preocupes no te preocupes está bien yo me perdí el chiste pero creo que mario lo entendió y lo interiorizó y lo sintió yo sé que lo herí y eso es lo importante la diría este te quería preguntar ahora de cómo fue tu reacción en la escena la escena que se lleva la película en cual donde aparecen es que yo la fui a ver el día el estreno que además me parece que fue en méxico el 13 creo recordar aquí el 14 y luego estos dos el 15 o sea realmente creo que allí fue miércoles aquí jueves y el viernes estaba ya en el resto de eeuu etc y nosotros fuimos a la parte que era más barato a la primera sesión que era a las 4 de la tarde y claro pues lo que tú dices imagínate eso lleno de fricazo como nosotros y a cada escena que salía era un uuuh y ya pues la que tú dices la escena es la que salen cuando salió el primero ya cuando salió andrew la gente ya uuuh pero cuando salió todo y fue ya como el desporre es más justo ayer leí una cosa que me dio un pocotito de pena y es que la escena del principio en la que sale determinado abogado la gente ya se había leído mucho y tal yo me había intentado no leerlo porque se hablaba mucho de que iba a salir él dijo que no por activo y por pasión dijo todo el mundo que no que sólo de momento estaba muy cerrado el tema aún así yo tenía la esperanza que saliera pero no se sabía y días antes ya se empezó a decir que sí que lo habían afirmado bueno pues cuando salió pues es igual toda la gente uuuh pues resulta que el pobre se había leído esa impresión y se fue a ver la película al cine con su mujer igual y se quedó en el pasillo cuando fue a salir la escena y su mujer grabando para ver la reacción y ver y todo el mundo se quedó callado en la escena no acaso detencionado no yo sí me emocioné es que es su culpa por no ver nada aquí aquí con donde mi función gritaron por ti y gritaron por ti no sé cuánto tiempo esperaría claro es lógico que en funciones más adelante de la primera semana tal ya no hay gente a lo mejor tan fanática o que tenga eso digamos tan presente y pues incluso que a lo mejor gente que ni sabía quién era a lo mejor pues lo que tenía que haber hecho era el día del estreno que para eso salía en la película exacto sí el día del estreno era el día tres semanas tío que sales en la película vete el primer día pues como andrew garfield y toby mcguayat que se fueron juntitos a ver la película a ver la película dicen que se fueron juntos a ver la gente y que hubo besos y así que tenían la caja de las palomitas encima de las piernas del otro lo que no sabe es quién tenía la cajita de las palomitas pero sí este son iguales iguales eso es de ver de ambos eso es el que va a tener que ir a comerse las palomitas la que todavía no veo es la de un charted hablando de tomo holand pero estaremos tampoco lo he visto no me gustaría pero pues tampoco es algo que diga quiero verlos no sé que está divertido 4 vamos a mí me gustó más de lo que esperaba de la película o el juego es como todo es siempre que no te la tomes como como recién igual siempre no te la tomes como una adaptación fiel fiel del juego porque evidentemente pues no puede ser igual que el juego pero si tratamos una peli de aventuras así y tal está bastante pero la línea es muy delicada no porque por ejemplo me pasó con la adaptación de netflix de cowboy vivo que es bien difícil no juzgarla con el material original y el resultado es muy muy mediocre no no sé si la vieron pero creo que yo la vi este sin haber visto el anime y la disfruté bastante pero que yo no tenía ninguna de un sesgo ajá de esto bueno así como una serie la vendes como una serie que más cowboy vivo y yo diría porque después ya me eché la de medicina es como cuando dices hoy quiere estar con una mujer real o como quieres ver un genta y dices no 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 el genta y no estuvo nada mal porque no tienes un punto de comparación un saludo a aquellos de aquellas personitas un saludo a todos los que comentaron porque el hoy tiene barba mario porque es hombre mario porque es hombre no no has visto cómo estrangula máquinas robot gigante exacto no existe esos enormes y eso no te saca barba no sé que el que más para era lo que era lo que quería llegar mario al punto bueno vamos a pasar a lo que nos trujen bueno nada más una nota técnica de que antes en el preso ladrillo estaba mostrando un poco de su colección se llama ladrillos y juegos porque es coleccionista de más de lego de ladrillos y de y de juegos no estaba enseñando que tiene de ladrillos que tiene una de uno del muro de berlín que tiene una casa blanca en forma de y las cajas que están guardadas en el armario además de que tan como nota este portador del título de la mejor selección de playeras yo traté de hacer una un homenaje a lo mejor un poco un poco pobre hoy porque el comercio de la botaga está bueno esta fue justamente porque quería ponerme a la par de la playera que seguramente iba a traer ladrill vean en su stream todos los días como a la una dos de la tarde hora méxico hagan su conversión en españa exacto si me pasa es lo malo en la hora de la comida en chiquitín ladrill mientras este como trabajo entonces la compañía mañanera y la playera siempre fina si normalmente si algún día sale alguna rara pero normalmente siempre es alguna de estas así frikis o de juegos de superhéroes muchas tengo de frikis en general muchísimas próximamente nos va a estar pasando las ligas del mercado libre un montón de un montón y ya no y ya no caben los legos después estoy viendo ahí atrás ese carrito azul los legos de coche se me hacen todo un lujo porque tienen hasta un lego ahora les pensé que era un carrito normal no está cañón tienen un se ven se ven bien cabrones de cuando tengo una amiga en instagram que armar el suyo y se veían las historias esto es esto es esto es esto es lo que es lo que se llama legotecnic que es tirando a así motorización y tal y tiene su motor w16 que se mueve con las ruedas y luego tiene abajo bueno no se verá pero estos suelen tener en todo lo que tiene de barajes guau y que tiene las marchas aquí en delante en el tienes las levas del volante con el que vas cambiando las marchas y la relación de cambio cambia digamos asemejándose un poco a lo que es la el real no y entregas a un hámster que puede que se entiendes de cambiar la velocidad podría conducir esta cosa una chinchilla no porque está muy grande la chinchilla está muy grande tenía que ser un cáncer me sonaba como algo chiquito como de ese tamaño es tan grandes como de un peluño cantar o ese no es el clutch aprieta el clutch exacto citamos un gantaro y ladri ladri como papá enseñando a manejar a su hijo así no te estoy diciendo nada más que los coches siempre van a encantar ese es un es el chilón tiene tres mil y pico piezas y luego hay aunque no se ve porque hay un dalec en medio este el naranja es de un post 900 un gt3 rs que es parecido es de mismo tamaño más a los que el otro y tengo en el armario el último que sacaron así grande que es un lamborghini sian wow a mí me gustaría un 8 un volkswagen un clásico si lo veo en el forza horizon lo nombran mucho y claro yo digo no sé si es la verdad lo que la historia que cuentan de que el 8 fue un coche tan tan importante en méxico y pues sí lo es era el taxi en méxico era el taxi imaginaba que si lo decían en el juego sería porque lo habían medio investigado pero bueno ya sabéis que luego se inventan cada cosa de todos los países que si no porque por eso ese juego fue la rompió muchísimo acá porque tenía detalles tan tontos como que te acercabas a construcciones sin terminar y hay unas como estructuras donde metes los cables de luz que son naranjas como en forma de acordeón unos tubos salidos así como muy 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 feo muy sin con acabados malos hay muchas casas y el mundo como la noche es especial yo estoy bastante enganchado al juego sale y me gusta que hayan elegido méxico porque por ejemplo la anterior creo que la inglaterra y claro al final es una zona un poco más pensada urbana claro y no es todo lo mismo y aquí sin embargo se han podido y no se fueron a ciudad de méxico no se fueron a capital y enseñar el ángel del mundo abierto totalmente para correr y correr y saltar por todos lados de hecho se ve bastante bonito digo tal vez no haya tantos flamencos ahí al este eso sí es mentira exacto no creo que haya tanta fauna alrededor pero nunca he visto que nos dejen jugar este a carros chocones en chichen itza pero así estrellándose con la pirámide yo vi un tiktok que me encantó del del tema así que es como un señor que llega a mí y está jugando ese es el de black sat cómo se llama este este es tirión 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 grangery ya perdón javi perdón no 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 es que justamente había visto este un tiktok donde sale como una señora que está que va a regañar a su esposo porque el man está jugando forza se cabrón eres un uber y sale de tu trabajo de uber a manejar en las calles de méxico y es también así con su cumbia bien chido jugando yo no más ese es el sueño ese es el sueño se venía el ama lo que hace porque para él no es trabajo es divertido es seguro que no dice lo mismo cuando está 12 horas con el taxi por ahí en su bocho entonces siente así como guay el bocho es cómodo si deberíamos jugarlo si pues está ahí javi cuando se arme su pc o se compre un series ese ser sería la opción yo lo que creo que se me voy a comprar este gran turismo cuando salga gran turismo también es un gran juego tiene muy buena pinta ya tengo el play entonces se ve con potencial no está en méxico entonces no sé dónde vamos a manejar las en las calles de todo un circuito a ser cabra a mí tal vez aquí en el donde hacen sus carreras fifí los foros son el formato ya se va a llevar la nave te imaginas ya se subió el disrespecto la audacia de la audacia de este esto te gustaba verdad es su patineta esto es importante para ti verdad muy bien yo te lo cuido lo voy a dejar calientito no lo bueno es que están resistentes al parecer y también ya se viene el ego de horizon forbidden west muy bonito de hecho está cuelli largo como se llame sí 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 cuelli largo la jirafa esta sí y este y de mandalorian son las dos cosas que me han roto la razón el el presupuesto el de para poner el baby yoda atrás sí la cartera tembló horrible pero videos de unboxing fenomenoide sí no y pues también el espacio porque tienes que considerar que si no tienes espacio para ponerlo este cañón yo yo es justo lo que comentaba alguna vez que este trato de comprar solamente si hay espacio afortunadamente tengo una vitrina que todavía tiene un buen cacho vacío entonces pero se va a llenar en algún momento sabes y entonces es donde voy a tener que decir no pues esto ya donde lo pongo o vendes cosas o mueves sí o mueves cosas o no las guardas entonces no las tiras sí sí no ah ok sí porque también nos ocupa espacio ¿no? nada más nada más este la pieza afuera y la caja guardada exacto no por ejemplo de los legos como las cajas no son tan estorbosas sacas el lego lo armas y la caja la aplastas o sea no la aplastas con violencia nada más la desmontas y la desmontas y la desdoblas yo tenía muchas así pero al final le he acabado tirándolas casi todas he guardado me he quedado nada más que las de por ejemplo estas de los Bugatti y tal que son digamos como ediciones así un poquito más de colectilista y sí que las he guardado y las tengo en el trastero pero el resto las las tiro todas porque es que copa en lo que tú dices o sea no la aplastas están dentro del armario y al final las he acabado tirando todas por ejemplo una cajita de algún lego de este pelo pues si la tiras pero las de los Marios y esas cosas así le están ahí guardadas ajá es que también el coleccionismo es que también es otro temazo estaría bueno desarrollarlo después pero vamos a la carnita del día que es la dificultad en los videojuegos porque todos aquí no estamos libres de pecado porque lo que nos ha traído de bueno el siglo XXI es la posibilidad de jugar juegos clásicos sin la necesidad de estar un año macheteándoles porque en su época en su época era comprensible que jugaras Mario 1 y que ese Mario 1 te durara uno o dos años porque pues no había no había gran este desarrollo en videojuegos a cada rato o sea este mes tenemos Elden Ring Horizon este Pokémon Arceus y lo que no tenemos es vida para jugar los tres pero en esa época cuando uno era más bebé pues tenías el Mario 1 para exprimirlo mil veces y estar masterizando cómo pasarlo más rápido vamos otra vez a jugarlo no sé qué hoy en día alguien que agarra Mario 1 por primera vez lo que quiere es dedicarle a lo mucho un día y si eres nuevo en Mario 1 no lo acabas en un día porque es un juego difícil pero pues por eso el nuevo mundo pues nos ha traído cosas como el famoso Rewind o el Save the State pero pues vamos empezando si quieren eso con que se come como dirían en la Biblia no sé en qué parte pero alguien y en algún momento dicen quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra lo sé porque es frase de abuelita saludos abuelitos el libro de pecado que aviente la primera piedra ajá ¿quién quiere comenzar? ¿quién se siente con más ganas? con sus juegos difíciles yo no lo ocupo yo la verdad me aventé este juego difícil con y sin Save the State así como su anécdota más pro gamer y su anécdota más porque hay juegos difíciles si gusta que comience el invitado ¿no? que comience el invitado donde Sal dijo yo no lo ocupo ahora de Mega Man 2 no, o sea yo no me refería que no lo ocupaba sino que la gente había dicho que comience el que diga yo no lo ocupo va a salir una tarjetita la única vez no sé cómo se usa aunque para hacer ajá de hecho es que para hacer gustos la única vez que he ocupado el Save the State es bueno o el Rewind es cuando juegue con ustedes Mega Man sí y de ahí en fuera porque la neta no sé cómo se ocupa y no sé ocuparlo no lo he ocupado pero tampoco porque no he jugado los únicos juegos que he jugado retro por así decirlo es Crash y no tiene porque es la la nueva la nueva trilogía no tiene ajá y luego está los Mega Man pero no sabía cómo ocuparlo y eso me los pasé así normal y no me los pasé en un día o sea yo me tardé una semana pero porque ocupaba lo que antes de pequeño así era como ok hoy me levanto y digo al rato juego voy a jugar un ratito ok me mataron me pongo a hacer mis cosas regreso ah me mataron ok ya ni modo me voy a hacer mis cosas regreso a la noche voy a intentarlo una vez más ah ok me mataron y mañana el día siguiente va a ser otro día y lo voy a volver a intentar y así o sea pero porque no me importa tardarme meses en un mismo juego porque de hecho hoy no termino el Mega Man 7 ahí estoy ya ves Mario por eso todavía no juega un Charter 4 porque los disfruta si yo estoy poquito es como ya es como ok ya perdí mañana lo intento al rato a ver otra vez lo voy a intentar oh perdí está bien y yo me la llevo así por eso como que no ocupo el el self state o el rewind aparte de que no sé ocuparlo y no tengo un juego de mi de lo de lo pues de esta nueva generación que diga ah ok lo voy a ocupar porque solamente pues Mega Man y Crash no lo tienen claro y además los juegos actuales difíciles están como adaptados para que si lo sientes muy difícil incluso hasta le puedes bajar la dificultad al vuelo pero te pegan el orgullo si pero acéptalo es que depende de la persona y del tipo de gamer que seas porque además cuando el juego te lo te lo propone haces una pausa volteas a ver a tu alrededor a ver si no hay nadie bajar dificultad bajar dificultad no pasas y le vuelves a subir a lo que estabas y le vuelves a subir el único que puede juzgarme es Dios jamás en mi vida he bajado la dificultad aún no por más difícil si ya me comprometí a pasarlo normal es pasarlo normal o si estoy en difícil me lo trago en difícil y voy a llorar y voy a sufrir lo voy a pasar carajo para mí el problema es lo que dijo David que es la falta de tiempo si la falta de tiempo o sea ayer mismo me puse a probar la demo del Project Triangle que es ah gran y claro es un juego yo además se lo digo por ejemplo muchas veces a la gente digo el Fire Emblem es un juego que al final es igual siempre los combates pero tiene una historia muy buena detrás y el Project Triangle imagino que sea lo mismo bueno pues me puse a jugar la demo y antes de hacer el primer combate te sueltan un rollo una chapa o sea y dije mucho texto y lo puedes saltar pero no lo salté pero es que era como y si lo he echado esa cover digo tío es que estuve como 10 minutos leyendo el texto y aquí al final dices hoy en día esto realmente no lo disfrutas precisamente por el tiempo que te supone o sea es lo que hice David antiguamente entonces te compras un juego y te tirabas 6 meses con el juego y hasta que lo hasta que lo pasaras hasta que digamos lo dominaras y hoy en día no o sea yo lo digo por ejemplo Zelda 2 lo jugué en stream Rewind Save State de todo por ejemplo hay juegos en los que me dolería haberlo usado porque son juegos que a lo mejor digo pues si me lo paso sin ningún problema esforzando un poco pero es que en Zelda 2 a mí me dio la sensación de que es un juego que está hecho para que te dure dos años o sea tiene al final los enemigos siempre salen por el mismo sitio y son iguales pero claro tienes que ir aprendiendo de memoria todo 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 para poder llegar al final del templo con la suficiente vida y para matar al enemigo de una digamos entonces es un juego que te exige repetir y además que cuando te matan precisamente te llevan al principio con lo cual está hecho para que ahora te repites toda la parte de esta que has hecho toda entera y claro al final cuando la has repetido 100 veces te la sabes de memoria y ya tienes un dominio del juego como para pasar entonces que pasa que claro yo digo yo lo siento pero hoy en día por mucho que me quiera jugar el Zelda 2 que fue el primer Zelda que yo conocí ni siquiera conocía lo que era esa saga ni ese juego lo vi un día en casa de un amigo y me lo compré segunda mano y yo tenía en mis 13 que algún día me lo jugaría y me lo pasaría porque yo de pequeño fui incapaz de pasármelo pero no me arrepiento lo siento pero no me arrepiento de haber hecho rewind y 7 stage porque no tengo el tiempo para digamos masterizar para adaptarme y para jugarme y aprenderme el juego de memoria para pasármelo de manera legal creo que he dicho franco al final si se lo hizo no sé si al final hizo algo pero vamos que yo lo dije y digo mira hay juegos que me dolería realmente hacer trampas o bajar la dificultad yo normalmente no lo hago dificultad de un juego me pongo siempre dificultad normal y tiro para adelante pero de verdad lo digo es insufrible o sea para mí fue muy duro ese juego no me arrepiento de ello de haber usado trampitas es que son cosas que incluso hasta te pierdes quiero jugar todos los celdas pero no le quiero dedicar dos años a Dios Mario no le quiero dedicar dos años al celda 2 entonces pues uso estos recursos para saber de que me estoy perdiendo y a lo mejor dedicarles a 100 horas a un bread of the wild que son juegos más contemporáneos y que no tienen chance de hacer save state por ejemplo que es lo que he hecho o sea yo ahorita que básicamente soy nuevo en la saga de metroid los otros juegos estoy estoy haciendo trampa pero el el metroid red y eso si está está documentado lo jugué hasta en difícil y ahí no hay save state y ahí está como el logro es como la parte en donde compensas es como de ok voy a hacer este pecadillo pero vamos a jugar el nuevo con las reglas de la actualidad que es como con megaman o sea megaman 1 es bien diferente a megaman 11 y megaman 11 está adaptado para que la misma repetición te haga no o sea no te castiga con que te regresa hasta el principio o este tema de los passwords y demás o sea hasta donde sé porque también todavía no lo juego puedes ir leveleando con itemcitos que vas recolectando a ver Mario porque tú sí lo jugaste ajá es que esa es mi historia de éxito o sea yo todos los megaman al chile si se trampa todos 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 esa fue la historia de éxito no Javier por favor respétame en un podcast es que ya empezamos mal pero el próximo te prometo que te respeto ya sigue echando a carrilla ahorita ya no hay pierde ahorita bueno los 10 megaman este pues si se trampa la verdad yo creo que los en el legacy en el legacy 2 que es del 7 al 10 ahí no se podía hacer tanta trampa porque no te dejas ir como save state como tal sino que cuando haces un save te manda ya sea a la mitad del nivel o al inicio del nivel entonces no había como tal tanta trampa solamente no perdías tus vidas podría decir pero o sea solamente era ahorrarte el una repetir todo el nivel si llegabas a la mitad y dos tener que poner el más o lo que sea para poder regresar donde estamos eso es todo lo de poner password es algo bonito era bonito en aquel tiempo era bonito se acuerdan de tener sus libretitas yo tenía mis libretas de megaman todos los megaman que jugaba como te daban un password yo tenía mil libretas ahí lo ponía en la caja password system y era como password system puedes seguir con la password yo me acuerdo que eso llega a ser en mi juego de Game Boy de Los Increíbles y en algún momento me aburrió el juego y dije voy a intentar diferentes passwords a donde me llevan entonces llega hasta el final por propia suerte que a huevo voy a acabar el juego yo una vez un password que no sé cómo se haga pero en Crazy Taxi yo sabía que ese juego por ser de una naturaleza muy arcade tenía a huevo passwords y le empecé a mover así al control de Play 1 Play 1 si era el Play 1 y me sacó una especie como de Busy Taxi que nada más pude jugar esa vez porque nada más apreté así a lo loco y me salió ese carrillo wow y bueno regresando a Mega Man los 10 juegos pero del 7 al 10 me educaron como que ok papi ya no hay Save State así que vas a tener que chutar de esto y esto y esto y si o sea del 1 al 6 creo que al día me lo acababa y del 7 al 10 ya me costaba un poco más de trabajo porque no había con tanta trampa entonces si tuve que aprenderme los niveles y hacerme bueno y en eso llegas al 11 y el 11 pues no hay Save State para nada entonces ahí si tuve que usar todas las habilidades es el de fácil las dificultades las dificultades que ahí me veas que me ve donde te levantan cada vez que te caes y donde Bitter te regresa Bitter salva pero es eso también el Mega Man 11 si lo juegas en fácil te quita la mitad del contenido del juego porque los niveles hasta son más cortos no solamente los enemigos duran o sea tienen menos aguante Bitter puede salvar o sea no hay como peligro porque también tienes las botas contra picos y eso de ok que solamente te lastiman pero no te matan pero no te matan y entonces yo lo jugué normal y creo que pasé como 20 veces el primer nivel porque me moría y me moría y me moría y me moría ya no quiero jugar pero al mismo tiempo tengo que hacerlo y lo bueno la otra forma fácil que pone en este juego para que puedas pasarlo vas consiguiendo dinerito y consigues mejores ítems pero mi caso de éxito es Mega Man 11 porque al final se logró todo y hasta el reto ese es supremo ¿no? sí un reto muy cabrón un reto muy cabrón que una vez que lo vi dije no sé si quiero pasar todo ya lo acabé no sé si quiero platinarlo o sea es como amo mucho este juego pero esto me va a llevar toda mi vida y creo que hay cosas más importantes como humillar a alguien en Smash en línea que pasarme toda mi vida toda mi vida jugando sí claro porque humillar a alguien en línea sabes que hay del otro lado del micrófono hay uno que está sufriendo sí exacto en el otro eres tú contra ti y ya sí exacto es como yo contra mi estúpido seguro que Sil me ha ganado alguna vez no lo sé que nunca ha jugado supongo nunca he visto un ladri está como está como espartaco no entro no entro en línea por no sufrir espero espero no haber sido el típico el típico güey que tibaguea al otro güey una disculpa a ladri si hubiera sido yo que también es otra o sea la dificultad en los videojuegos online de la misma comunidad que es un tema que también plantean en este anime muy bonito que se llama High Score Girl en Netflix que es como de que para mejorar en muchos juegos la mejor forma de hacerlo pues es enfrentarte a gente muy buena yo por eso nunca me he vuelto muy bueno en ningún juego yo casi no juego online si no es que no juego online si no es porque mi comunidad es donde perdedores no es decir con nosotros soy demasiado bueno yo no me juro porque aquí no hay nadie bueno no es cierto exacto tú también has ido online de Mario Kart y y y hay gente que dices es imposible que hagan estos tiempos o esto y y sí y en los juegos de lucha ya es otro nivel o sea tú te puedes creer muy bueno en un juego de lucha que te metes a jugar online y el primero que te enfrentas te pega una paliza tremenda hasta en FIFA pero es muy dura también o sea de hecho creo que es muy muy interesante porque estamos hablando de la dificultad de los juegos pero dependiendo del género son distintos tipos de dificultad ahorita todas estas experiencias son de las plataformas tradicionales por ejemplo el de luchas yo siento que nunca me he sentido tan golpeado por la vida como y ni siquiera fue Alonso me iba a decir saludos Alonso saludos Alonso Alonso fue parte pero yo me acuerdo en mi primer torneo físico que fui de hecho ahí estaba Cazulla saludos MK Leo y me ganó un niño de Tijuana pero era un niño como de 10 años Alonso wey en aquel entonces Alonso tenía 11 lo que me hizo Alonso fue no fue nada comparado ese niño me destruyó y te queda así como de soy un hombre basbudo de 25 años que huele feo y un niño me acaba de vencer y que huele feo en mi juego y me acaba de patear el trasero en mi videojuego favorito ay que bueno pero llega el niño con 10 años que lleva dos semanas jugando y me y es como de claro no y y está bien fuerte o sea por ejemplo en juegos de estrategias yo yo soy muy fan de Civilization y es como dentro de la comunidad sabido que la dificultad máxima que es la de dificultad de deidad este no de hecho la misma gente no lo juega porque digamos que el juego para compensar que la IA no la puedes hacer más inteligente o sea no es como que la menor la menor dificultad son estúpidos la mayor son más inteligentes siempre es la misma inteligencia artificial la diferencia es que ah es que en este la IA empieza con tres ciudades tal y todo empieza sin nada no entonces obviamente pues ya son desventajas tremendas que por ejemplo claro y un juego que la partida te dura 14 horas cada una pues no te gusta sobre todo porque Civilization no es un juego que ah te conquistan todo sino que simplemente el contrincante te quita ciudades termina siendo Venezuela y entonces terminas esperando eventualmente a mejorar este tu civilización y decir no ahorita le voy a ganar tecnológicamente a Estados Unidos no 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 se va a armar chavo pero si está eso y otro que también me parece una forma interesante de hacer los juegos difíciles es cuando la gente se los hace difíciles o sea digamos que el juego base ya hicimos los experimentos como los de Pokémon como los de Pokémon pero eso se hace justamente cuando el juego base es fácil es que es la dificultad que debe ser pero porque no que tan diferente eso es a las reglas de Smash que es cuando el juego en teoría dice esto es lo que este es mi objetivo ser algo divertido para todos y a la gente que le encanta dice la gente lo lleva al competitivo porque no porque podrías perfectamente jugar con ítems en todos los escenarios pero no la gente puso sus reglas en ciertos escenarios y sin ítems a 3 vidas 7 minutos es como Smash no estaba hecho para estar en el Evo y la gente lo llevó al Evo y lo llevó Smash 64 para mí si es Smash Smash feliz porque todavía no se pueden quitar los ítems de estos escenarios pero tiene hitboxes raras si se puede y la gente ya lo rompe no importa el Smash para mí Smash 64 sigue siendo Smash de todos hay que jugar Smash 64 para ver si Mario sigue siendo tan feliz cuando llegamos a no me lo rinden cuando llegamos a ahí sí por parte ya mi amigo que era mayor que yo decía es 1-1 sin ítems pero si no no van a salir los pokémones pero no va a ser divertido exacto no iba a salir mío pero así como nos vamos a divertir y su amigo yo me estoy divirtiendo dependiendo del juego es que varía el tipo de dificultad por así decirlo sí el tipo de cómo te la presentan o sea cuál es la mecánica de dificultad porque sí también en Age of Empires que es uno de mis juegos favoritos este el 2 el 2 le ponían estándar y a unas en estándar bueno no va a haber dicho en fácil estaba demasiado fácil tú eras dios prácticamente a todos les ganabas pero ya le subías a normal eso en las otras civilizaciones o la otra venía a partir de la chinguita así que ni siquiera te dejaba hacer nada o sea como siento que hay una gran brecha que no entiendo cuál es de lo fácil a lo normal donde ya me estás poniendo siento que ya es muy difícil esto es como tú apenas vas construyendo tus primeras cosas y ya vienen a atacarte y a matarte y a mí me ha encantado también me ha encantado Age of Empires porque justamente en el momento en el que ya sentías que te estaban partiendo la cara tú sacabas tú sacabas tu Ferrari el carro si decías el chelicobra balanceabas balanceabas el asunto tú explotabas tu carro obviamente en la base enemiga para que el cadáver quedara ahí en llamas obviamente para mandar un mensaje como decía Mario antes de esto lo estoy diciendo porque quiero mandar un mensaje la máquina decía ah ok quieres guerra te voy a dar guerra ajá ajá y esas cosas como de yo era muy fan de bardas por todos lados y poner atalayas sabes que esto eso era el save state y el rewind de la época ¿no? sí sí ejemplo otro juego para mí sería como los sims así ahorita si les digo los sims porque yo para el modo difícil era empezar como un mundano en tu casita y llegar a la cima ¿no? y era imposible yo solamente veía mi pinche casa tan culera con un pinche que se descomponía cada rato como en la vida real de todos como en la vida real digo ahorita yo decía güey yo ya estoy viviendo esto porque quiero vivir así en el juego también volteaba a ver su refri y era igual ya sacabas tu password de dinero ya tenías tu pasión money 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 además que yo en los sims igual yo me entretenía yo lo que hacía era eso sacar el password del dinero pum 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 y me hacía mis casas de ensueño y tal y claro que ha pasado que luego compro una casa de mierda comparado con la de los sims y estoy todo el día llorando ¿no? solo en su mansión yo quería mi casa de los sims con mi piscina interior y mi discoteca en la casa y un tigre en el patio y un elefante y hace rato que decía sea el de la dificultad normal que está como la bebé normal difícil y luego ya pues luego heroica épica leyenda ¿ustedes cómo creen? porque hay gente que asegura que los juegos se juegan por primera vez en difícil y hay gente que aboga porque se juegan en normal que porque normal viene justamente la palabra que es como la norma es como lo han diseñado es como lo han diseñado en teoría claro pero hay gente que dice que es en difícil precisamente como para explotar las mecánicas del juego yo no sé ustedes que suelan hacer sales difícil yo sé que sales pues mira es que dependiendo del juego pero casi siempre me lo viento difícil pero por una razón no tanto de que diga los juegos el juego normal es para bebés no tanto es por eso sino porque creo que me da un poco de flojea repetir el juego dos veces entonces me voy en lo difícil y como te digo yo no me estreso tanto por tengo que acabarlo tan rápido entonces yo me lo llevo ok me morí una vez lo juego mañana me morí otra vez al día siguiente y así así hasta que lo termine entonces pues me lo juego en difícil pocas veces hemos visto a C al romperse por un juego difícil oye C tú acabas rápido no yo me tardo o sea yo la neta tardo tal vez hasta el día siguiente seguimos hablando de videojuegos ¿verdad? seguimos hablando de videojuegos ¿verdad? porque así así me pasó con de las a todos o sea yo me tardé como dos meses en acabarlos yo así me lo disfruté fui investigando estaba en difícil me mataron un chingo de veces y poco a poco fui aprendiendo pero me lo acabé como dos meses sí el primero porque el segundo te obligamos a que te lo tragaras sí es que no y eso es a lo que voy o sea la presión no hace que disfrute los juegos porque es como si no lo termino la gente me va a spoilear como termina entonces tengo que llegar tengo que llegar a a tal tengo que acabarlo porque si no entonces desde las dos fue el juego que tuve que jugar en normal para aventármelo rápido y después ya ahorita que lo estaba jugando en difícil dije esto ya lo viví en verdad vale la pena volverlo a hacer o sea o sea sí me gustó pero tampoco tanto como para que quiera invertir más tiempo en acabarlo echártelo dos veces son muy pocos juegos los que en verdad digo sabes que este juego me gustó tanto que quiero platinarlo y acabarlo y tener todo pero si con un digo ok me gustó pero creo que acabarlo tal vez en difícil en super imposible en modo mandíbula de cristal como que no tengo ganas de tal vez de estresarme así me aventé en la saga de un charted le hice bien normal y un charted si me gusta si me aventé en difícil todos y lo más seguro que este 4 a mí lo haga yo ya no le hago casi caso a los trofeos ni a sacármelo al 100% los intento pasar al 100% los juegos que me interesan y otros no pero me daba mucha rabia lo que comenta Silde por ejemplo me pasó mucho en playstation 3 que tenías justo los trofeos el platillo y todo esto y cuando te pasabas un juego y habías conseguido todos los colores y hables y todo y veías 90% de trofeos y te falta uno y te ponía pasártelo en dificultad difícil y lo que hice el lead no, o sea no me lo voy a jugar entre otra vez es difícil con todo lo que me he sacado solo para el último trofeo digo cierro o sea eso me daba mucha rabia por ejemplo entonces sí que es verdad que ahí hay un punto en el que es cuando ya sabías que había trofeos de pasar todo en difícil muchas veces te lo pensaba si te has juego lo voy a empezar directamente en difícil porque es que si no luego me voy a arrepentir pero vamos y es que luego se vuelve como un tema muy administrativo porque es checar la lista de trofeos y ver si puedes completar más de uno en un run y luego hay logros como de rompe todos los focos de todos los cuartos del castillo exacto y eso es como wey esto en serio es un logro o sea yo es de los pocos juegos que tengo platinados en playstation que es horizon que tiene dos logros de ese tipo que es rompe unas esculturas como en forma de llama que están regadas por el mapa y es como de para esto voy a usar una guía y ya te vas a ver un video donde están todas y otra que es donde coleccionar unas figuritas que están escondidas igual en el mundo y es como para esto también voy a usar una guía también car de las tarjetas de las of us estuvo ahí en horizon es que son ese tipo de cosas bueno el de las tarjetas está chido porque consigues la tarjeta y le puedes dar la vuelta y tiene texto y te puedes clavar pero esto nada más es rompelo y ya nada más sale como te falta en dos y luego ni eso porque es como de el juego no te dice cuantas son no te dice cuantas faltan y hacen y hacen respawn entonces si vuelves a pegarle a una que respawn no sabes si ya la rompiste o no eso está mal eso está mal y eso cuenta como un logro y es como de esto no está poniendo a prueba nada de mí porque obviamente ya hay alguien en internet que ya lo hizo bien y que te va a decir uno por uno como se rompen ajá exacto que de hecho es más como pues una gamificación mal hecha porque por ejemplo en el caso de Breath of the Wild ya sé que hay gente enferma como David que busquen que si alguno es alguien que hubiera cogido todos los colos tengo un video tengo un video luego se los comparto o a ver si lo puedo poner aquí de cuando encontré el último pinche mono de esos lloré tenía un mapa en el mapa completo le puse un cristal arriba iba tachando cada puntito porque una de las guías en libro de Breath of the Wild trae un mapa con la ubicación de todos los coros y lo peiné todo y dije que rabia llegar al final y que me falte uno y me pasó pero por ejemplo justo en ese caso yo siento que ese fue un logro que a veces es donde digo ok bueno que Nintendo no tiene logros porque siento que ese no estaba diseñado para que la gente lo hiciera real y por eso te premia con tu caca exacto es Nintendo diciéndote por qué lo haces porque en realidad el objetivo solito los encuentras y es relativamente divertido como ah ya encontré uno me voy a mover para allá y cuando ya logras el objetivo final que es ampliar tu bolsita en realidad ya te tienes que olvidar de ellos pero obviamente pues si le continuas por lo menos te dan tu poco dorada pero por ejemplo yo lo comparo con así al final yo me acuerdo que por ejemplo un juego que no me gustó que le metieron mecánica de logros era Snowblade Chronicles porque todo el juego en realidad lo disfruté mucho pero de pronto te viene abajo como los logros no oficiales y viene uno de ay ven haz mil de estas acciones y es justo como rompe los de Dimitrescu es como de ya acaba el juego por qué chingados debería de estar metiéndole otras 30 horas en hacer una mecánica que no está tan chida o sea mejor motívame dentro del juego a que use tu mecánica en lugar de ponerme ah sí haz mil de esto entonces yo creo que también es como otro qué tanto los logros que están por fuera te hacen más difícil el juego porque yo creo que él tiene toda la razón uno se avienta la dificultad más perra o la otra dependiendo de si el juego tiene mucha rejugabilidad por ejemplo Resident Evil Village y Miles Morales son juegos que están diseñados para darle más de una dos darle por lo menos dos jugadas entonces en ese sentido digo va del primero lo he hecho normal y ya después lo hago con la dificultad ya que ya entienda cómo es el juego me lo viento en la dificultad más difícil y todo eso pero cuando llegan con un juego que es como de que te toma 20 unas 80 horas y tu recompensa final es acabas de desbloquear la dificultad plus y dices como puedo todo recolección y eso o que te regalan el arma la mejor arma de todo el juego cuando ya no la vas a usar pero puedes usar la partida es una ronda tremenda es una mucha ronda no sirve absolutamente para nada nada más para vencer al jefe final muchas veces y verlo lo fácil que habría sido si alguien te hubiera dado lo por en Mayoras Mask cuando puedes tener la máscara de la fiera deidad puedes si quieres ir otra vez a los demás calabozos a vencer a los jefes otra vez y ver lo fácil que sería con esa máscara pero en realidad es como de ah bueno ya viste que es bien fácil pero pues ya no te vamos a dar nada extra ajá te estás divirtiendo exacto y fíjate que hay ciertos juegos por ejemplo aquí Mario es el que también sabe que es Dead Space Dead Space es un juego que a la hora de acabar como Mario ah bueno ustedes si lo acabaron yo no lo acabé yo sufrí agarran terminas el juego en difícil y te sale todavía otra bueno creo que el uno no tiene no creo que no tiene eso pero lo juegas no sé tal vez en normal o en una dificultad y te dice ok acabaste el juego puedes desbloquear la nueva dificultad pero si quieres jugar en la otra dificultad no puedes ocupar nada de lo anterior o sea es aventártelo desde cero sin nada extra en toda la dificultad y es como porque en Spider-Man cuando acabas o sea que yo lo juego en difícil te dan el modo plus entonces todas tus mejoras pero ya avanzando con dos no sé si en algunos juegos también es así bueno en Spider-Man en Spider-Man eso es un punto interesante que piensas hay gente que se reta sola y que dice lo voy a jugar y hay gente que dice voy a jugarlo en normal porque sabes que el juego te va a permitir hacer un plus y jugarlo con todas tus cosas nuevas que ya tienes el new game plus famoso el new game como Resident Evil de hecho Resident Evil Village es así y de hecho casi todos los Resident Evil a la fecha yo nunca me he aventado un new game plus de hecho de hecho sí todos los Resident Evil son así acaso solo el 2 el 2 Resident Evil y creo que no creo que por eso nunca lo jugué en difícil porque lo acababas en normal y si empezabas una nueva historia en difícil o algo así tenía que ser desde cero para mí y ahí solamente acabo ahorita hablando solamente acabado la campaña de Claire no acabado la campaña de Leon ahorita que me acuerdo porque llegó Resident Evil llegó Resident Evil 3 y este también lo acabé y por lo mismo dije hijo quiero volver a aventar esta campaña en difícil es como no lo sé no lo sé no lo sé hay muchas cosas pero por ejemplo de exacto Spider-Man lo tiene y era como ok ya me lo pasé en difícil para la dificultad creo que es el sorprendente creo era como amazing y ahora quieres pasarlo en sorprendente espectacular no lo sé algo así entonces era como ok me lo aviento pero ya tengo como todo todo lo demás entonces dije bueno está bien aunque este juego como es uno de Spider-Man favorito tal vez no hubiera costado tanto comenzar de cero pero The Space si me hizo sufrir mucho porque era ok te lo pasas con una dificultad bien cabrona de por si el normal está difícil y es como ok ya junté todas estas cosas que al final sé que las voy a necesitar es como ok vas a comenzar un nuevo juego pero sabes que no vas a tener nada vas a comenzar de cero pero todo va a ser más difícil es como no mames si está aparte porque creo que bueno en el 2 o sea que si mueres comienzas desde el último guardado lo bueno es que en el Dead Space el primero no pero si tiene como esa dificultad de que dices esto si está muy perro vale la pena está está muy perro me hacen un descuento para el nuevo Dead Space y lo hago ok exacto o sea me dan algo o sea si al final pues ya platiné Dead Space el 2 todavía no lo termino porque no tengo donde jugarlo pero bueno mal dicho no tengo el juego ya tengo la Play 3 pero no tengo el juego cuando lo consiga tal vez voy a intentar platinarlo porque si es de mis juegos favoritos pero si me lo pienso es como tengo que volver a jugar todo así o sea de cero y nada desde cero y con una dificultad tan cabrona que digo no manches en serio voy a tardarme sino es que días porque es como porque tiene una dificultad donde tienes o sea tú decides guardar en algún punto y si te mueres te regresan ahí y si no guardas en un punto te regresan hasta el inicio entonces como tienes que jugar y ver donde mueres solo tienes 3 ajá solo tienes 3 y el Dead Box tenía 4 porque si cambiabas de disco si cambiabas de disco era como una trampa si pero no era guardado era un chico ajá entonces tienes como esa opción de los discos ajá entonces estaba cabrón porque tienes que tienes que ser muy bueno jugando pero que ya es como a la mitad y guardes porque como que ahí todavía es normal porque a partir de la mitad de adelante se vuelve un infierno jugar porque hay un personaje que te persigue todo el tiempo y no muere porque hay una parte donde en serio te ataca una horda y si no eres tan preciso te mueres te ataca una gorda una gorda es como está no sé si está muy cabrón y no sé si es algo que quisiera repetir en mi vida normalito o sea yo creo que la mejor forma de disfrutarlo es normalito porque tiene una dificultad creo que accesible buena en difícil incluso digo en fácil incluso está un poquito complicado así que yo creo que fácil o dinormal está bien creo que no hay problema porque la historia también está chida y el ambiente está chido pero yo creo que ya en difícil o una dificultad más cabrón es como tienes que amar el juego para acabarlo porque si no no vale la pena tienes que amar el juego regresando regresando al punto de David de hecho y justamente eso yo lo acabé por lo mismo de que tenía tiempo porque estábamos en la universidad estábamos en la única y no estudiaba no estábamos de vacaciones entonces eran meses de vacaciones a mitad del semestre no hacías nada y no tienes lana como para andar saliendo entonces te quedas reprendido en tu casa jugando entonces ajá y entonces ahí fue cuando yo de The Space 2 me lo aprendí de memoria tenía hasta un playlist de música que iba a correr con el juego para acordarme cuando empiezo esta rola sale este enemigo en tal esquina entonces ya empezó esta rola y decía aquí está el enemigo aquí está ya estaba ya estaba y era y memoria y así y así y una vez pasé como al segundo disco tenía mi checkpoint y se me apagó mi consola y tuve que empezarlo desde cero que mierda y digo no ok vamos a hacerlo pero es porque había había tiempo ahorita hemos horas a lo mucho no gracias porque The Space 3 también tiene una modalidad así hay una trampita que puedes hacer para poder lograrlo te dije ya no vale la pena hacer estas cosas a esta edad se me va la vida se va el tiempo cuánto tienes al día para jugar dos horas tres a lo mucho y es como en verdad quiero decir eso yo por ejemplo hay una cosa que ya echo de menos en todos los juegos y es una mecánica como la que tiene celeste yo celeste igual no bella y es un juego que no es tampoco muy fácil no es sencillo pero el tema de que mueres repites prácticamente en la misma zona quitando el capítulo 9 o sea mueres y el checkpoint está 10 segundos atrás como que decimos o sea que la zona son como 10 o 12 segundos si lo haces perfecto entonces me llamaron por ejemplo yo no he podido con él y no he podido con él porque no tengo tiempo para conmigo para acostumbrarme al juego y que me maten y empezar desde el principio digo mira digo no lo siento y sin embargo celeste que no es un juego que no es demasiado fácil tampoco o sea no es que sea lo más complicado pero claro te matan muchas veces pero continúas en el mismo sitio y además no tienes un contador de vidas en el que dices joder es que me matan 5 veces y sí que tengo que empezar desde el principio sino que es todo el rato y vuelves en el anterior y vuelves en el anterior entonces como más accesible en ese sentido pero juegos como lo que comentabais de no es que el checkpoint está como hace tres cuartos de la hora de juego sabes no o sea yo no porque no si es difícil y sé que me van a matar no voy a dedicar otros 45 minutos a llegar hasta esta parte o cuando y aparte lo que decimos cuando éramos más jóvenes a lo mejor tenías tiempo y dices bueno es que si tardo 45 minutos en pasarme una pantalla no pasa nada pero hoy en día lo mejor dices es que yo no puedo dedicarle dos o tres horas un día a jugar sabes a lo mejor puedo jugar un rato por ejemplo la Switch es una maravilla en ese sentido y bueno ahora la Xbox y la Play 5 no existe también el mismo sistema de dejarlo en resume uno en pausado de cojo lo dejo y continúo aunque sea cinco minutos me da igual pero poder seguir jugando por ejemplo es más yo me he jugado los Assassin's Creed los Assassin's Creed que son juegos que me hago al 100% que como decimos tiene muchos coleccionables de estos absurdos también de buscar y tal y jugar o sea a mí la Xbox por ejemplo la One S el tema de poder apagarla y dejarla como digamos en resume y encenderla y que en cinco segundos siga jugando me ha hecho poder jugar esos juegos porque son juegos que normalmente tú jugabas y lo normal es que te tiras jugando dos o tres horas para avanzar y de esta manera pues dices mira tengo media hora me pongo me hago una misióncilla lo que sea y lo pauso y claro o sea es otra manera es otra manera de jugar y ya digo yo huyo de juegos que no tengan pues a determinarme mecánicas o determinados puntos de guardado etcétera porque es que no no puedo dedicarle ese tiempo Meat Boy también es de esos ¿no? ¿cuál? Super Meat Boy se llama de uno que es como un cuadrito un cuadradito de carne ¿no? ah sí sí uff sí por ejemplo también hace juegos como los que mencionaba por ejemplo Returnal que también es un juego que es muy inclemente que en teoría el juego no es tan largo el juego lo podrías pasar en una tarde pero como esto son mecánicas se basan en hacer que lo tienes que hacer varias veces para que puedas entender cómo funcionan varios enemigos cómo puedas avanzar en sus niveles procedurales y son más como de performance ¿no? como de ajá me eché estarrón con tanto con este con este margen de eh succession presión o de éxito y ahora quiero hacerlo diferente ahora con tal armas por tal ruta ¿no? hasta donde entendí sí o sea bueno aquí en general más bien es ver cuál es la estrategia exacta ¿no? o sea te quedas en un nivel que es relativamente fácil para farmear mejores armas ponerte más habilidades o como cuando nosotros estábamos jugando te avientas derechito ya que te sabes la ruta más óptima para llegar y mejor más bien intentas varias veces tratar de vencer al jefe pero aún así yo siento que incluso para el estilo de juego como es una versión más moderna es un poco más clemente ¿saben? o sea no tienes que pasarte a fuerzas todo el nivel o por ejemplo ahorita que me puse a jugar este Elden Ring que es el primer Souls Light que juego el hecho de que ah es obvio que cuando ves que hay un punto de guardado y luego hay una sala dices ok aquí alguien me va a meter aquí alguien me va a penetrar ¿no? pero lo bueno es que ya sabes que te mueres y respawneas ahí al lado y tu progreso técnicamente siempre lo puedes estar volviendo a conseguir como donde te moriste no es como entonces no es como los Dark Souls ¿es todo? sí, sí es como los Dark Souls ¿ah sí? ah sí, sí es del mismo vato ajá pero es como su evolución yo creo que la única diferencia es como Dark Souls pero es un mundo abierto y la verdad está en la década de los ochenta era impensable que un videojuego tuviera selector de diferencia pero de hecho el mismo lo tiene y eligió la misma categoría que tú Samurai Samurai sí es que lo ves esconde ay soy Otaku no voy a ser exacto yo quiero ser el Samurai y sí está bueno o sea la verdad es que el hecho de que el juego porque sí es inclemento o sea yo recuerdo que pasé dos, tres porque mi expectativa era el primer güey que me encuentre me va a matar seis veces y no pasó y dije va a estar fácil obviamente me cayó en la boca eventualmente porque no tanto o sea yo creo que a mí me curtió mucho vi la excelente puntería que tenías con las flechas de fuego sí no es que yo no sabía no pero ya que me eché el gigante sí dije no ma este viejo pedorro porque tenía a Indomresco que aquí le doy un shoutout a mi Navi porque él sí me estaba diciendo no, no, no pone R3 R3 para fijarlo y hay veces que hay veces de que estás pierde y pierde se me olvidaba poner R3 entonces el punto es que el juego sí es como prueba, intenta y siento que no me desespero tanto como tal vez me habría hecho si nunca hubiera jugado Monster Hunter porque Monster Hunter es igual un juego que es con el personaje es lento tienes que aprenderte los movimientos del monstruo es un poco más sencillo Monster Hunter ajá pero es porque una partida de Monster Hunter una cacería lo hacen los amigos y lo hacen los amigos no, o sea yo creo que es peor porque si pierdes una cacería de Monster Hunter son 15 minutos que no fueron para nada Monster Hunter Dark Souls te regresa al inicio pero pues estás a 10 segundos de donde te mataron sí, claro pero te pueden matar antes y pierdes dobles recursos ahí el castigo viene en tus ítems que vas dejando atrás no juega nunca no juega ningún Dark Souls pero vamos sí que es verdad que son juegos que de primeras todo el mundo dice que son difíciles y además están hechos a drede para ser así y por ejemplo Dark Souls ya tiene unos años entonces no estaba tan extendido el tema del stream y tal y justo he visto hoy en Twitter muchos memes de cómo los streamers ahora se dan cuenta de lo que es un juego difícil con el Den Ring porque claro ha salido el Den Ring todo el mundo queriendo jugar al Den Ring y todo el mundo jugándolo y es un juego que claro que mucha gente oh vamos a jugar el Den Ring y tal Pascual y a lo mejor llegan se ponen a jugar y a los 10 minutos lo dropean y dices mira ya no he jugado esto es lo mío dice esto es lo mío cara efectivamente nunca he jugado Dark Souls nunca he jugado Dark Souls y es el tipo que juego que tengo ahora mismo vetado en el sentido de como digo y voy a lo mismo no tengo tiempo para dedicarle y para y para jugar un juego difícil prefiero juegos normales yo le iba a dar la oportunidad a los Dark Souls lo pedí para Switch el primero por el Amiibo te llevo en japonés y me llevo en japonés o sea si me llevo con el Amiibo con una estatuilla y más cositas bonitas pero el juego estaba solo en japonés y dije no no oye yo estaba teniendo esta discusión con unos amigos y quiero traer aquí a la mesa ¿qué piensan exactamente ¿qué? saludos a hermanos GG hermanos GG hace meses pero justamente me recordaron porque ellos nada más empezaron la historia y ya no supe cuál fue la conclusión y la pregunta es ¿qué piensan de este tipo de juegos donde el autor dice no voy a hacer un juego versátil para todos sino que yo lo quiero poner difícil es un juego difícil y tal vez sea una muy buena historia y me va a la madre si la gente lo puede jugar o no yo lo voy a hacer difícil pero de hecho le bajaron la dificultad ¿no? a Sekiro creo que sí le dieron modo fácil la primera opinión es esa que de repente la gente dice es que yo quiero jugar tu juego pero pónmelo más fácil y pues terminan cediendo de hecho hubo una polémica ¿no? digo perdón Mario que te preocupa creo que hay una hay una polémica ¿no? que según una streamer o una chava dijo es que todos los juegos deberían tener modo fácil creo y los gamers pues como son bueno la gente no tolerante la gente que no entiende o sea pues comenzó y porque toda la gente quiere opinar comenzó a decir que no que los juegos tienen que ser difíciles que tú eres manco si no puedes y no sé qué más hubo hubo una pelea por eso curioso si no justo cuando Nintendo empezó en Wii U yo lo recuerdo en Wii U empezó a meter lo típico de los Marios en Mario Wii U cuando te mataban cinco veces te salía al principio un nivel en una caja en la que si tú le dabas eras prácticamente inmortal como que inicio o te mataban los enemigos o te salía calcóbal o no sé qué rollo entonces claro eso ya es si el juego en teoría está considerado fácil y encima en medio de teso claro hay muchos juegos ahora que meten lo que llaman el modo historia que es un modo tan claro es simplemente yo quiero disfrutar de la historia y verla y no quiero preocuparme de que no sé jugar hay mucha gente que de hecho no se dedica a los videojuegos como nosotros a lo mejor y no tiene y tiene dificultad para jugar determinados juegos entonces pues evidentemente pues eso el modo le viene muy bien también es lo que comentaba Mario que ese juego por ejemplo el autor está en todo su derecho de decir yo lo quiero hacer difícil y el que no lo pueda jugar que no lo voy a jugar así que se aguante luego dirá al mercado si ha vendido dos unidades o ha vendido 20.000 ¿sabes? pero que es asumible para el tipo de juego que es a lo mejor como decimos Dark Souls el Den Ring y todos estos juegos a lo mejor son un tipo de juego que precisamente la gente que busca ese tipo de juego busca una dificultad pero claro no le puedes meter a lo mejor esa dificultad yo que sé a un Super Mario porque el otro no va a comprar nadie sí claro los Kai'so ¿no? que ok ves muchos Kai'so que o sea Mario está padre que sea del nivel de reto que lleva pero no es la dificultad de la comunidad yo que por ejemplo ya te digo yo me jugué el New Super Mario U y el New Super Luigi U incluyendo los mundos estrella y bueno Yoshi's Island de Super NES y los Super Mario World aceptarlos al 100% no es fácil o sea aceptarlos al 100% y conseguir las tres monedas en todos los mundos y sacar el mundo estrella y aceptar las tres monedas en todos los mundos no es fácil o sea yo hubo pantallas en el Super Luigi U al final el Super Mario Bros o el Super Mario U no me acuerdo cuál fue en el mundo estrella que o sea las tuve que intentar 40.000 veces para sacarme las tres monedas porque además era una pantalla en la que se iban cayendo los bloques abajo y morías o sea te la tenías que tener en un run entera con las tres monedas entonces son juegos que si te los quieres hacer al 100% Odyssey Galaxy etc también tienen su punto de dificultad pero claro lo que es jugarte el juego de manera normal es accesible a prácticamente todo el mundo bueno que te mire tu idea Mario pero que acabe Mario sí es que quería regresar creo que lo dejas a medio camino Mario mejor deja que termine este no pues quería nada más preguntarles qué opinas porque exactamente fue de lo que dijo o sea que salió la discusión la chica que dijo los juegos deberían tener un modo fácil o algo así pero si el autor dice no yo quiero que un juego sea difícil y va a ser difícil y la gente que no lo pueda jugar se chinga porque yo quiero que un juego sea difícil mi opinión y yo quiero saber como gamers ustedes qué opinan los juegos a fuerzas deberían tener un modo fácil estuvo bien lo que hicieron como dicen bajaron deberían de o sea sé que no venden porque no como dicen tal vez no mucha gente lo compre porque dicen ay es un juego en caso para mí Dark Souls yo no quiero meterme en ese mundo porque siento que va a estar difícil como ladrillo y a mí se me antoja un chingo pero exacto pero si quiero meterme en eso no quiero meterme en eso entonces la pregunta es ustedes como gamers que opinan si debería haber un modo fácil o está bien que el autor diga este juego va a ser difícil y se le chingan los que no pueden jugar creo que David quería comenzar sí es que estaba checando justamente por el tema un videillo rápido de que hay juegos que se burlan de ti por ponerle en fácil y ahí es donde el autor frontalmente te está diciendo que eres un bebé por ponerlo en fácil y no en normal o difícil y no sé qué el primer ejemplo que veo aquí es Wolfenstein que tienes la carita tienes la carita de un mono hasta el dibujo es verdad que si está le pones en súper difícil está así tu alemán enojado manchado de sangre y si lo pones en el más fácil literal tienes un chupón y un gorrito de bebé un chupón y un gorrito de bebé y todo el juego y todo el juego vas a estar así y te pone algo como que no quieres ir a llamar a tu mamá o algo de eso y trope can I play daddy esa es la frase de fácil o sea no está como modo fácil está como can I play daddy este y pues eso o sea yo creo que es un poco troll por parte de los desarrolladores y es donde les vale o sea es cuando se ponen como de repente es como de si tiro este meme que va a ser explosivo es el autor diciendo pues yo quiero ver el mundo arder y a ver qué pasa y que es muy válido porque además también atenden a su público claro eso es o sea también creo que el modo fácil debe existir precisamente por este tema de que no todos tenemos el tiempo las ganas las habilidades de aventarte un juego genuinamente difícil o sea yo agarré Metroid Dread con miedo por eso no lo estrené en stream quería ver qué tan difícil iba a estar y qué tan mal me iba a ver en directo porque ya han habido dos han habido una vez dos veces que me he visto mal en directo jugando juegos difíciles que fue con el Mario este Mario 3 en dúo con Grencho y en el Mario 3 versión yo solo porque este pues no son juegos con los que yo estoy acostumbrado y que me sienta cómodo jugándolos no es como un Mario 64 que hasta me puedo así reclinar en mi sillón y platinártelo con estrellas bien difíciles no sé qué es tu zona de confort a final de cuentas y este digo acabo de hablar de dos juegos que no tienen modo fácil pero que tienen un final y que si te quieres ir en cuestión de Mario a los niveles estrella ya es como de mira tengo estos niveles más difíciles no te voy a dar más historia no te voy a dar un cinemático diferente pero si te voy a dar este reto por si te quedaste con ganas de algo más más cañón algo con más carnita ajá y pues también Kojima que Kojima también es fan de este tipo de easter eggs de bueno de trolleos en sus juegos de ah lo quieres poner así te vamos a poner un pañalote está bien que tengan ese o sea que sea el propio juego el que sin tener un un cambio en el nivel de dificultad como lo que comentabas de Mario 64 el propio juego te anime digamos a esforzarte más diciéndote ojo pero es que hay cosas que no has visto hay estrellas que no has conseguido y ya está en tu mano probarlo y ver si son más difíciles son accesibles a ti o no evidentemente también llega un punto en el que dices que si me faltan dos estrellas por conseguir y son imposibles pues es un poco a mi por ejemplo en el odyssey me pasó que al final del todo no sé si lo habéis jugado al final hay una torre al final hay una torre con unas batallas y a mi por ejemplo esa parte me pareció que estaba bastante por encima en dificultad a lo que era el resto del juego total y hablo del resto completo de haberte hecho todo el resto de estrellas entonces claro me pareció que ahí se les fue un poquito o sea no es difícil pero sí que está por encima de la base bastante por encima de la base del juego no es como la segunda round del galaxy que por ejemplo sí que hay un aumento de dificultad pero no se nota que es digamos lineal o que es bastante está más o menos en la hay un poquito por encima solo no se han pasado dos o tres pueblos ya 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 pues bien yo lo que opino de lo que ahorita nos estaba preguntando Mario si es de que depende mucho como de la intención del creador del juego o sea si yo sí estoy de acuerdo en que los juegos deben ser lo más accesibles posibles y yo creo que sí es un problema de la comunidad como este gatekeeping sabes de no 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 es que si no juegas en modo difícil es porque tú tú no eres de verdad no es el equivalente al vato que llegaba con la morra que le gusta a ver dime tres canciones de Iron Maiden entonces este es el clásico pero con Javiera con Metallica dime una canción que no sea Enter Sandman entonces aquí la cosa es de que yo no soy fan de eso yo creo que puedes ser gamer y puedes estar en esta comunidad jugando lo que quieras independientemente si es un juego difícil o no pero también yo creo que hay ciertos juegos donde la intencionalidad es que sean difíciles porque por ejemplo todos los juegos de Miyazaki que es Dark Souls Sekiro Elden Ring es obvio que en el core del juego es que sean difíciles y si le quitas el que sean difíciles pues ya no hay tan o sea si la historia tal vez estará muy padre pero ya está o sea es como si alguien dijera el Quijote está muy difícil me puedes hacer un cómic y ok te puedo hacer el cómic del Quijote pero no estás leyendo el Quijote no puedes decir ya leí el Quijote porque leí el cómic entonces estoy de acuerdo en que existan estas adaptaciones tal vez hay juegos donde no porque por ejemplo si Cuphead no fuera difícil pues perderías mucha parte de la experiencia del juego y entonces yo creo que si debemos de tratar de ser accesibles pero si la obra está pensada e intencionada de que tenga su nivel de dificultad pues entonces también yo creo que pues habría vale la pena como respetarlo yo creo que también muchos streamers que se quejan es porque y yo creo que todos no sé si a todos nos ha tocado una experiencia donde llega alguien y que me cuesta chavo no 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 manco no y porque es como que tú tienes tus badges de Pokémon de que tan fregón eres no y tienes o lo afortunadamente xenomenoide no se ha construido precisamente bajo la marca somos comediantes y malos justo yo creo que el appeal es de que somos y el appeal en general de muchos streamers es de que es raza normal que está jugando juegos y que les cuesta tanto trabajo como a cualquier otra persona y no andan ahí destrozando pero por ejemplo yo creo que si empezáramos a streamear no sé juegos como pues como Fortnite por ejemplo y la gente se empezara a acercar esperando un gameplay de alto nivel pues empecé de ahí se sentar y dices ah no pues ya no me está latiendo ya no me está latiendo esto pero pasa también de repente cuando estás streameando juegos retadores que de repente si llega la persona que cree que eres bueno y si no eres bueno está de dos o te pendejea o te ayuda sí y eso puede haber de dos de dos razas hay de dos hubo como una vez tuvimos cuando estábamos jugando este Pokémon Unite y se nos acercó alguien que se hizo pasar por una mujer ah sí este para que lo metiéramos al juego patético y nos destrozó yo no tengo problema miren Alonso está ahí él se ha llevado más premios que nadie en Xenomenoide no tenemos problema con que nos venzan pero como que era innecesario que el man se hiciera pasar por mujer no sé cuál era como su objetivo como creyendo hay gente hay gente que además cuenta por lo que te dices porque son gente que a lo mejor no la has visto nunca y de repente entran en un stream y lo primero que hace es decirte no tienes que hacer esto de otra manera no pero es que lo estás haciendo mal y eso o sea son gente que se ve que van a eso a lo mejor son tíos que son expertos en ese juego pero a lo mejor son muy mancos jugando al al Barbie y aventuras en caballo yo que sé ¿sabes? hay gente hay gente que que disfruta de eso yo lo digo yo lo digo abiertamente y lo digo en los stream yo soy muy manco en muchos juegos y por ejemplo luego mucha gente me ha visto jugar celeste y dicen joder que bien se te ha dado esa parte bueno pues puede haber sido suerte o puede ser que al final pues no sea tan manco pero yo de primera lo digo y lo reconozco si soy malo en algunos juegos pues soy malo y si en otros son muy buenos pues soy muy bueno a mí por eso se me dan las plataformas y tal se me dan bien a lo mejor cuando los juegos de lucha pues me panean todo el mundo sabes como tú dices si entra alguien a jugar a Pokémon Unite o algo que sea a mí me vamos seguro que me pegábamos por todos lados Epic Gamer Moment fue y Mario ¿tú qué opinas sobre tu propia pregunta? y ahorita pues ya sea ok yo creo que el autor está en todo derecho de hacer lo que quiera con su juego es un juego es un juego y tal vez afecten las ventas tal vez no tal vez pero si tú ya vas con una idea de lo que quieres hacer pues hazlo o sea y habrá gente que le va a gustar y hay gente que va a decir no pues pon un modo fácil pues no no quiero ponerlo un modo fácil o sea el juego es así y así se va a quedar y tal vez algunos ceden a la presión y dicen bueno ponen un modo fácil pero realmente ahora sí que yo creo que el autor él hace lo que con su obra entonces y uno pues tiene que aceptar si la va a consumir o si va como la droga como la droga exacto la vas a consumir es como si fuera una película el director el escritor pues hacen lo que quieren con la obra y ya tú dices oye pues me gustó no me gustó oye lo hubieras hecho más cómica no yo la hice como yo quise y tú te la tragaste sí o no la han hecho justo con Sekiro y además por ejemplo yo a mí por ejemplo me daría igual no jugarme Dark Souls nunca o Elden Ring porque son juegos a lo mejor que como digo son muy de nicho de una determinada comunidad gamer pero por ejemplo Sekiro ha tenido como más público tiene un público más amplio y yo creo lo han hecho precisamente por eso porque yo por ejemplo en mi Sekiro sí que me gustaría jugármelo y me daría rabia no poder disfrutarlo por ese punto de dificultad tan alto a lo mejor entonces yo creo que a lo mejor han dicho bueno mira Dark Souls no le bajamos la dificultad porque ahí está el punto del juego también pero Sekiro bueno a lo mejor podemos bajárselo un poquito aparte porque ganó juego del año o algo así puede ser yo creo que yo creo que dijo oye nos fue bien ganamos juego del año porque no lo hacemos más accesible vendemos más se masifica más y lo metemos en dinero dinero es dinero al fin y al cabo entonces pero también hay como modos de hacer las cosas más difíciles o sea por ejemplo Elden Ring si he oído que tiene como cosas que lo hacen más fácil a otros Dark Souls pero es como que la vida no es no es tan larga pero el personaje es igual de difícil entonces ah ok no me va a tomar 20 minutos acabar con este vato pero igual no me va a ser tan sencillo que es muy diferente a ahora se muere con dos golpes y así le bajé la barra de dificultad yo creo que depende exactamente como lo vayas a hacer porque también es cierto que muchas veces la dificultad en determinados juegos es como una ilusión porque por ejemplo creo que es en Bioshock que los personajes están programados para fallar el primer tiro para avisarte que están ahí es parte del diseño o muchas veces que ves una barra cuando está en rojo en realidad la barra es el doble de grande de lo que ves pero es para que te sientas poderoso de ah ya no me faltaba nada pero me pero he matado a todos ¿no? entonces es es como el estilo yo creo ¿no? es este como tú como desarrollador decides que tu obra vaya a ser más o menos difícil como les dije hace rato Civilization es una tontería que la más difícil hace que el juego sea completamente injusto entonces tú tampoco ya te diviertes porque pues entonces ya no hay un porqué mejor lo llevo a la mitad donde las cosas están más tablas entre todos o juegos por ejemplo que no sé Resident Evil Village que igual como que si le suben a la dificultad los personajes son más difíciles pero también tienes más armas y todo eso o ya que ya sabes la ruta puedes tener armas más débiles pero ya no es tan complicado el siempre confiable cuchillo el cuchillito siempre el de Chris el cuchillito de Chris ese es el bueno ese es el bueno el machete porque si está si está grande su cuchillo a la espada el láser si exacto y pues bueno o sea lo que yo pienso es bueno voy a lo divido en dos partes porque yo creo que estoy de acuerdo en que la visión del director se respete o sea creo que si está bien que se lleve a cabo pero también llega un punto en donde cuánto te debes a los fans no porque y pasó mucho con con lo de bueno lo voy a poner con el que está más fresco con este de las dos no o sea el hecho de que o sea tú ya me viniste una historia que estaba bastante bien que me gustó mucho te compré todo lo que me viniste pero vienes con tu segunda tu segunda entrega y simplemente dices sabes que voy a hacer lo que a mí se me plazca y como yo lo quiera hacer no y así va a ser mi historia digo ok estás en todo en todo tu derecho pero ahí ya tenías pues de cierta forma también te debes a o sea te debes a tu público porque al fin y al cabo también el que te puso ahí fueron todas las personas que compramos tu historia y el hecho de que tú la hagas ok me va a valer madres todo voy a hacerlo como yo quiera estás en tu derecho pero pero lo lo malo aquí es que él dijo todos deberían hacer lo que yo estoy haciendo no porque mucha gente se quejó y es como no pues es que estupedo si no te gustara no porque es mi visión y lo que yo hice está correcto y tiene que ser como yo digo y la gente tiene que empezar a imitar lo que yo hago porque así es como tiene que hacer como híjole ahí ya me perdiste porque es como estoy de acuerdo la gente tiene que respetar tu visión y si tú así haces el juego está bien y si el hecho de que triunfe o no triunfe porque tú te tú te encerraste en que quiero hacer esto así se va a quedar así pero no pero no lo veo como se puede decir este de una manera este ay se me fue la palabra de una manera correcta el hecho de que de que este tú digas las cosas tienen que ser así porque yo lo digo no es como wey si tu juego no vendes porque simplemente tal vez de alguna manera defraudaste a tus fans que ya tenías o simplemente pues tu historia no es tan chida o sea tal vez en tu mente tú como editor dices a huevo eso es como tiene que ser ¿no? la visión y al fin y al cabo no y trasladándolo a la dificultad siento que hay cosas que que si está bien jugarlas como 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 son pensadas como Cuphead y ese tipo de cosas y también estoy un poquito no en contra pero si como que no sabía donde meter ese punto donde los juegos te digan dificultad porque como puedes conocer como puedes saber como jugar en que dificultad jugar un juego si no lo has jugado ¿no? o sea es como ok o sea te dan este God of War y es como ok ¿cómo lo quieres jugar? pues nunca he jugado un God of War ¿no? es como como que ¿por qué me pones difícil? fácil? o en general en todos los juegos ¿por qué te pueden elegir algo que ni siquiera sabes cómo jugarlo ¿no? siento que ahí tendría que cambiar como un poquito el jugar con eso es como no sé dificultad o sea el juego como viene de fábrica así como como está pensado y tal vez ya que dentro del juego te den opciones a ti de poder ok esto se ha sido muy difícil cosas como no sé no sé por ejemplo no sé en caso de Megaman ¿no? que que tu tu disparo se cargue solo que no te retrocedan cuando te golpean o sea cosas que dices ok esto está muy difícil entonces dame dame cosas dentro del juego que yo pueda modificar para que yo me adapte ¿no? y pueda jugar tu visión pero tal vez con ayuda ¿no? porque si es como un poquito en vivo eso de este toma aquí está uno que ya ha jugado la saga por ejemplo tal vez en un charted tal vez mi primero un charted no pensaría jugarlo en difícil no diría tal vez en normal pero es porque no sé qué es esto ¿no? es como es mi primera vez aquí es como me puedes elegir una dificultad si ni siquiera sé que voy a jugar ¿no? entonces es como yo ya que conozco un charted es como ok me lo voy a pasar en difícil porque ya sé que va de esto ¿no? pero alguien nuevo que dice fíjole no sé tal vez fácil porque pues no sé que sea ¿no? y ahí donde yo creo que las dos las dos lados de los lados de los gamers como los puristas que dicen no es que como tú ya sabes cómo es el juego dices tiene que ser difícil porque así tiene que jugarse ¿no? y pues son bebés o no saben los que no pero es como güey o sea tú llegaste tampoco lo conocías ¿no? es como ¿cómo le pides a alguien que juegue en difícil de algo que no conoce? le pasó un poquito a Javi con Elden ¿no? que era nuevo con los Souls y es como ¿y ahora qué se supone que se hace? porque Indominus saludos otra vez era como que le sigue diciendo las hogueras funcionan así puedes avanzar por acá recoge primero lo que te tiró el güey que te mató anteriormente y después corre perra corre sí y cuando no le hice caso morí sí mira lo que dice Sil hace poco yo jugué el Resident Evil Remake bueno el HD Remaster y hay una cosa que cuando tú empiezas el juego por primera vez te pide elegir dificultad pero no te pone fácil normal o difícil sino que pone mira te lo leo porque lo tengo aquí te dice uno como escalar una montaña gratificante pero requiere un gran esfuerzo dos como una excursión por el campo buen ejercicio pero que no canse demasiado y tres como dar un paseo un domingo ideal para relajarte y disfrutar el día claro yo cogí yo lo vi uno, dos, tres y dije pues el del medio será el normal y puse el del medio ¿qué pasa? que luego según iba jugando entró un chaval que se conoce los Resident Evil de memoria y me dijo estás jugando en fácil le dije no, digo si he puesto el del medio será fácil, normal y difícil me dijo no, no es que Resident Evil no tiene fácil, normal y difícil es muy fácil fácil y normal wow entonces claro cuando ya te lo has pasado el juego y vuelves a intentar y vuelves a iniciar la partida ahí ya sí que te pone fácil muy fácil y normal y es una manera esto también de no ponerte directamente el fácil, muy fácil y normal para que tú no pienses estoy haciéndolo mal eligiendo esta dificultad ¿no? o sea te pone un mensaje diferente para que lo evalúes eso es para que no digas es que lo estoy jugando en fácil claro me está resultando súper fácil o que no pienses me están matando todo el rato y lo estoy jugando en fácil entonces lo vi y me pareció una manera pues como tú dices de quizás quitarles esa importancia para no para que no haya luego pues eso una expectativa o lo que sea por lo que decimos porque lo viene alguien y te dice es que eres un bebé jugando es que eres un banco es que tal entonces bueno pues al final sabes que lo has jugado en fácil pero bueno ya te lo has terminado sí y depende y yo lo he disfrutado ahorita me recordé cuando estaba jugando Resident Evil y pude con un jefe de manera relativamente fácil y lo primero que llegó fue Mario lo has de tener en fácil güey ese me costó trabajo a mí y yo ah chale el típico Mario porque yo me sentía muy bien y llegó Mario y me dijo lo has de tener en fácil no mames yo te dije a mí me costó mucho trabajo y tú lo chingaste y de pronto es como de ah este güey si es bueno es que descubrimos que yo era bueno para Resident Evil pero me da miedo todo entonces no puedo hacerlo si no está Mario a mi lado diciéndome no esa que te caga y después te felicita ve Mario ve por qué Mario te estamos dando un cumplido eso fue innecesario por eso tengo bullying exacto porque respondes así ante algo bonito hay que estirarnos todos hay que estirarnos todos porque es muy bueno no entiendo oye amigo no entiendo no entiendo este este meme me lo puedes explicar ayer pasamos exacto necesitamos una necesitamos una canción de fondo para el momento pero chistosa nada sexy chistosa de que Mario así como cuando habla Ramón le hacía así igual que salgan los Mercury o algo para cuando Mario haga eso ya salga salga una música chistosa de troleo para él ahora que ahora cada vez que me piden estirarme en Twitch pongo la música sexy de sea y estiro rico y estiro sí exacto y conseguí dos seguidores gracias a eso wow mira sabes que por mí síguelo haciendo exacto y no consigues dos seguidores te vamos a descontar esos dos seguidores cuando se formalice esto de poner comerciales en los streams Mario hará flexiones después de los siguientes cortos comerciales exacto si te tiene que dar para ver las flexiones estaría genial que Twitch te avisara oye vamos a poner un comercial ahorita para que te avisa te avisa pero también no te avisa tan chido a ti como stream en cinco minutos va a pasar esto sí 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 eso es un poco es un punto a mí me ha pasado varias veces ayer justo estaba viendo a un streamer y me dijo oye ladri justo ahora te quería comentar pum comercial y yo lo había en pequeño y yo decía no sé qué me está contando tío pero vale o sea eso es una ahí tendría que haber alguna manera en que el streamer se pudiera dar cuenta de una manera muy visual de que al streamer le digan algo de comercial así que le salga el comercial sí es como ok me callo porque tal si la gente no y si poder mandar a esos mensajes de los bíceps de Mario volverán después de estos cortes comerciales pero bueno nada más para cerrar mi idea de lo otro creo que la visión del director se tiene que respetar y sobre pero también porque te debes a los fans o sea porque por ejemplo los de Dark Souls esperan que sea difícil y tal vez si cambias un poco tal vez estás perdiendo un poco la esencia de la gente que te está comprando entonces es difícil darle gusto a todos el que quiere quedar bien con todos creo que el que le cumple a dos reyes como era David no le cumple el que sirve a dos amos no queda bien con ninguno algo así ándale entonces es difícil encontrar un balance entre dar cosas nuevas o hacerlo más accesible y seguir siendo el mismo juego para los que ya vienen comprado tu franquicia entonces creo que tienes que llegar a un punto intermedio que es muy difícil porque no le va a tocar al final el que se tiene que costar porque lo estáis diciendo es un juego además que ha tenido mucha más publicidad mucha más gente lo quiere jugar y lo estoy diciendo que se nota que le han bajado un puntito pero claro en ese momento es cuando dices ahora la gente que juega Dark Souls va a decir es que ahora es súper fácil comparado con antes si van a salir creo que si van a salir no tardan y van a salir eso y ahí donde tú tienes que como que tú como director ver la forma de ok tengo que hacerlo accesible pero tiene que seguir siendo el mismo juego y ahí si no sé cómo aplicará en no sé si no sé si a Javi eso si no lo vi no sé si le aventó como una pantalla o diga fácil, difícil o normal no lo sé no nunca que en ese sentido de respeto insisto como que él tiene su visión y dice este juego va a tener esta dificultad va a tener ciertas cosas eso ya es tonto tus broncas mundo abierto si eres muy débil ve y farmea como en todos los mundos abiertos pero si no regresa y o sea como yo le dije a Indombrasco oye y podría vencer a ese gigante sí pero te vas a morir o sea si puedes nos vamos a reír mucho pero si puedes o sea todo es posible en este juego si tienes una mecánica claro si tienes una mecánica en la que tú puedes realmente farmear y mejorar de tal manera en la que te va a resultar fácil es una manera que al final puedas mantener la visión y a la vez eres el jugador que quiere enfrentarse directamente es como lo que como en Brazos de Wilde ajá puedes irte a por Ganon ya tú verás si te vas a por Ganon pero no llevas ni arco ni nada entonces si hay una mecánica que te hace si hay una mecánica que te permite poder llegar y que te den una paliza y mejorar para poder vencerlo de una manera fácil pues bueno ahí no está mal visto tampoco te tomamos en el de Ripon que no has puesto niveles de dificultad acabo de llegar o ya ha jugado a otros Souls por ejemplo ¿sabes? y si ha jugado a otros Souls pues evidentemente ahí es donde van a ir todos los que quieren dificultad de matar Souls sí que de hecho creo que hay varios juegos también ahorita no se viene en la mente cuál es exactamente pero creo que sí he leído cuando he comenzado un juego de ¿eres nuevo? o ya has jugado entonces siento que también eso sería también un buen punto para dificultades como ok y eres nuevo entonces que tal vez que te den no sé como un tutorial más extenso algo más fácil que los primeros enemigos sean fáciles y ya después te suelten al mundo real o de plano o ya en el otro que ya eres ya eres este ah Devil Mark Cry Devil Mark Cry tiene ese ese sistema de ¿eres nuevo jugando? o eres este ya ya eres veterano y ahí ya después pues ya he jugado antes ok ¿quieres ser el cazador de demonios? o normal ¿no? no le puse yo soy nuevo jugando supongo que al principio va a ser más fácil quién sabe de hecho igual lo voy a calar para ver qué pasa pero este siento que sí para que no se arruine la visión del juego porque también hacer es como cuando en el trabajo te piden queremos esta adaptación para tres plataformas diferentes entonces es como verlo así es como ok tenemos este juego pero sabes que este juego tienes que hacerlo para tres personas diferentes las hardcore las que apenas vienen comenzando y los que quieren el juego normal y es como o sea me estás pidiendo que haga tres visiones diferentes del mismo juego ya no es como una sola ah ok una sola y le bajamos la dificultad a los por ejemplo porque en Pokémon Unite como trayendo Pokémon Unite aquí luego luego se siente cuando juegas nada más contra la máquina es como la máquina es bien tonta se puede decir que es fácil pero ya cuando te sueltan al mundo real está difícil incluso cuando encuentran partida y te ponen con bots eso está muy fácil es como no pues luego luego se nota la diferencia de dificultad entonces siento que va a pasar lo mismo en el modo si le pones muy fácil o sea simplemente un juego base de baja dificultad no se siente como un como en verdad un progreso o un logro si no es como pues está fácil y se siente como vacío de cierta forma es como ya no es el ya no es la visión original simplemente se siente como que a la hamburguesa le quitas la carne y es como pues ya no está no no si de hecho ahorita que bien que lo mencionas porque eso es otra cosa de la dificultad de los juegos por ejemplo hay muchos gachas que están que funcionan así tienen mecánicas parecidas a las de Pokémon Unite que es que ah este hombre ya ha perdido seis partidas seguidas lo vamos a poner contra un bot para que él sienta se sienta bien si no y no deje el juego porque a mí me conviene que él siga jugando para que él me dé más dinero entonces hasta qué punto que nos venda la ilusión de que somos buenos o sea ay oye es que este hombre ha estado gastando tanto dinero por ejemplo por ejemplo sé de juegos que digamos que a las ballenas los que le meten mucho dinero los ponen en servers con gente que tiene menos nivel que ellos para que ellos barran y digan valió la pena gastarme mi dinero porque estoy ganando porque soy bueno dice soy bueno en Fortnite por ejemplo de hace un par de temporadas pasa eso si tú de repente ganas tres o cuatro partidas la siguiente te van a meter con gente que te va a pegar una paliza pero si llevas dos, tres o cuatro perdiendo la siguiente vez que vayas a jugar notas que el nivel está por debajo de lo que tú normalmente juegas además antes no antes el matchmaking era digamos un poquito más te voy a tocar gente buena o mala pero ahora no te diría que es justo o injusto pero es lo que comentas está hecho para mantenerte en el juego claro porque si es muy fácil te aburres pero y si es muy muy difícil al final también tampoco quieres jugar lo dejas entonces está hecho precisamente para mantenerte en el juego pegado a él y sigue jugando de todo modo lo que comentaba Mario antes también o sea al final la visión del cacho del juego se tiene que respetar pero claro es verdad también que no es como una película que al final si es buena o mala o tiene una visión u otra tú la puedes ver sin ningún problema de principio a fin en el mundo de los videojuegos el problema que hay es que si una persona quiere disfrutar de una historia de un videojuego y hablamos hoy en día de que además hay muchos juegos con muy buenas historias y si le pones una dificultad inaccesible esa persona no va a ver no va a ver ese juego no lo va a ver disfrutar ni lo va a ver entonces el juego a lo mejor no se vende porque ha oído que es muy difícil no es como decir es que esta película es muy lenta bueno pues si es lenta y a mí me gustan las películas lentas pues la veo y si no pues la puedo ver igual entera pero en un juego es más difícil trasladarlo yo sé que es verdad que como dice él al final la palabra la tiene el cacho en juego y él sabrá lo que le conviene o le interesa pero sí que pienso que podría que se puede llegar a ese punto de compromiso entre entre poder a ver si es que es tan fácil como poner una dificultad un poquito más más fácil la pone bueno pues el que no la quiera jugar pues que no la juegue claro vamos a cerrar un poquito bueno si quieres vamos a la idea de SEAL y cerramos con un top 3 de sus juegos favoritos difíciles ah y pues te ibas a decir que era como también ir también de este lado como gamer como comunidad deja de tener como ese prejuicio de ah si alguien no está jugando en fácil pues es porque no tiene o no tiene tiempo o quiere ver la historia y también como que yo por eso yo creo que está bien que los juegos ya comienzan a decir ok dame una historia digo este quiero esforzarme o quiero pasarlo no sé como la visión original por así decirlo pero creo que también hay unos juegos que dicen visión del autor creo o visión del director y creo que luego otro este dame un no sé un reto o algo así siento que tal vez debería cambiar así porque creo que la gente que como que no entiende o sea como que siento que como que ya de por sí es como un nicho y como que la gente que está como muy clavada en que no es que esto este es mi mundo tiene que ser así no deja que se masifique y pues a todos nos conviene que haya más dinero haya más gente haya más juegos aunque también es un problema porque por lo mismo de que si se masifica esto pues tiene cada vez tiene que ser más digerible para todos y puede que los juegos cambien en torno al mercado entonces si quieres ser más accesible tienes que hacerlo más fácil entonces ahí el punto es como los productores o las empresas hacen que el juego siga siendo el mismo para el público que ya tiene cautivo al público que ya se debe pero que sea suficientemente accesible para que más personas puedan entrar a su mundo entonces ahí es como que el punto intermed donde tienen un poco todos pero sin ser como clasistas a la hora de es que si tú no lo juegas en difícil es que no estás disfrutándolo es que si tú no lo juegas es que yo lo quiero jugar en fácil porque no tengo tiempo siento que tiene como cambiar eso en general como que ya dejar de decir pues al fin y al cabo todos estamos jugando y a todos nos conviene o que haya material para los públicos pero sobre todo si que se respete pero que se respete sobre todo cuando vas a hacer eso a los que ya tienes como fans o sea creo que porque si por algo estás ahí es porque nosotros te pusimos ahí pues se verá también ahorita con el de Enric ¿no? sí exacto o sea va mucha gente que se va a quejar pero pues también es como wey si quieres vender más que se masifique tienes que aceptarlo y aparte siento que ok si lo haces más fácil y hay un modo de que tú lo juegues normal o súper difícil pues ahí está ahí está tu parte del juego juegalo en difícil los demás que tal vez se van a ver mermados por la experiencia por ponerlo en fácil pues están en todo su derecho y tú que eres súper chingón pues juegalo en la dificultad más difícil al fin y al cabo tú decides pero siempre mientras se respete o sea porque si lo dejaran a Elden Ring lo dejaran fácil todo el tiempo o sea es como ok vamos a hacer lo que le pasó mucho a Medeville que Medeville era como muy en Play 1 era como Medeville era como que muy difícil lo traen al remake y lo hacen fácil y ya no hay forma de cambiarlo es como wey la gente dijo que no que no era lo mismo que no sé qué más que no sé que está horrible porque solamente le bajaron la dificultad en vez de ponerle como visión tal vez visión del director tal vez versión accesible para todo público o clásica o versión no sé o cuéntame una historia pon tú porque los que nada más quieren entonces ahí es un mal ejemplo donde tal vez tienes que respetar tu visión pero por las personas que te pusieron ahí pero sí dar un poco de accesibilidad para que todos puedan entrar a tu nuevo mundo y generar más fans porque al fin y al cabo lo que te conviene más es vender más esa palabra clásica hubiera quedado muy bien porque al final todo el mundo sabe que la clásica pues la dificultad que tenía en su día y es la que tú quieres recordar porque al final es un remake de un juego de antaño ¿no? no hace falta que pongas difícil pues poner clásica y pues como tú has dicho otra cosa cualquier otra cosa sí exacto pues bueno así hasta ahora sí lo que decía David del top ¿de qué? de juegos difíciles tus tres juegos favoritos difíciles favoritos no que hayas acabado no que no hayas hecho Save the State no que te lo tatuaste y lo platinaron favoritos ok si quieres a ver dime dímelo a ver nos van a decir todos por favor alguien no yo empiezo miren después ok ha venido este Mario Lost Levels o Mario 2 para los japoneses ok sí este Megaman si tuviera que escoger uno por la cantidad de gritos que nos generó para el contenido de xenomenoide Megaman 2 ok Megaman 2 vayan a ver el gameplay está el gameplay aquí en youtube vayan a verlo busquenlo así duele y lo volvió a jugar además en esta en este cosito creo que esto lo hace más difícil pero tal vez te lo puedes llevar a la gente la ergonomía de la consola está más chido con este control además esa cruceta no es muy allá no y aquí se juega bueno ajá está muy chiquito muy chiquito es el new el new el new el new el new con esa cruceta pero por ejemplo un plataformas es una cruceta dura y muy pequeña para muchas veces Megaman no se agarra de la escalera sí es como de que va es complicado salta ve la escalera y se va y Ninja Gaiden yo ahí sí no supe toda la saga yo creo y la clásica yo creo que por su carácter clásico es más difícil pero ahí sí hasta los de 3D tienen su nivel de dolor digo ahí en esa misma línea puedes poner Sekiro porque es como este Ninja Gaiden Slike pero me decidí ir por el padre de esos juegos ok sí pues no sé como yo los tengo acomodados así si quieren que siga Ladri y después Mario y así pues a ver yo ahora mismo así de memoria de memoria no me acuerdo de todos los juegos que he jugado así que me hayan parecido un poco difíciles pero por ejemplo mira Celeste Celeste es un juego que me ha hecho sufrir en algunos puntos bastante pero es un juego que luego me ha encantado o sea y me ha encantado en parte también por esa dificultad que tenía también ese digamos afán de superación o esa recompensa al superar determinadas zonas pues yo creo que sería de los primeros o sea me gusta es difícil pero sin embargo luego el juego me ha encantado y creo que no tendría que bajar esa dificultad precisamente o sea es un juego que ahí yo no le pondría un modo más fácil todavía no me ha jugado capítulo 9 ¿vale? no hay spoiler todavía mi opinión cambia y mira y luego justo estaba viendo por aquí un juego difícil pero que me gustaba mucho en su día F0 F0 GX en el que hubo el F0 X de 64 es un juego que hacerte por ejemplo determinadas carreras era bastante difícil pero era también muy reconfortante y muy o sea me gustaba jugarlo con esa dificultad si me gustaba y otro pues yo que sé es que no te voy a decir Zelda 2 porque se lo he odiado o sea yo realmente cuando un juego me supera cuando un juego me supera por ejemplo lo que comentaba David en su día lo intenté jugar y hubo un punto en el que no pasaba y creo que estuvo el juego como metido en el cajón como años yo cuando un juego ya es tan tan difícil directamente me deja de gustar ¿no? por así decirlo entonces bueno hay juegos que me han gustado y comentábamos que por ejemplo los Mario hacerlos al 100% y algunos otros juegos hacerlos al 100% cuando son difíciles pero tienes esa recompensa de hacer todo al 100% y de que te haya gustado pues está guay está guay pero bueno ya te digo no te sabría decir así muchos más juegos me quedo con esos dos Celeste y F0 quizás así de memoria no me acuerdo ya habrá tiempo para que nos digas más vas este Mario Mega Man 11 creo que de los juegos que más he amado y obviado al mismo tiempo Sonic 1 es puro mames ningún Sonic porque para Mario ningún Sonic es difícil solamente los odia para Mario todo es fácil de Sonic Sonic ping pong cállate la boca nunca he jugado a Sonic no así lo he jugado nunca lo he acabado este ay si hiciste uno bueno entonces Mega Man 11 Mega Man 11 es refrescante te invita a probar nuevos niveles a probarte a ti mismo aventarte retos muy cañones y creo que es un juego bastante divertido aún con su dificultad los Mega Man 11 creo que de Sonic es que nunca se me han hecho difíciles pero creo que es lo único que Sonic All Stars Racing Transform el de Carros para poder platinarlo tienes que hacer unas cosas como vencer unos fantasmas de Time Attack y creo que eso es lo más difícil en un juego de Sonic que he hecho y me encantó o sea pasé horas llegaba del trabajo y era una hora dos horas estar ahí intentando intentando lloré sufrí y lo amé es de las pocas veces que puedo decir un juego me costó tanto trabajo pero lo amé a Dead Space 2 creo que Dead Space 2 porque si no no hubiera tenido ese playlist y hubiera pasado todas esas horas aprendiendo y coordinando todo junto a la música entonces esos serían los ok bueno si quieres voy yo y terminamos con Javi pues juegos difíciles que yo considero difíciles para mí es Mega Man X 3 de mi infancia Mega Man X 3 está perrísimo no sé cómo lo acabé ese juego no sé si lo puede volver a acabar bueno tal vez sí pero híjole no es algo que tal vez no quisiera volver a vivir Mega Man X 3 es más culo si no culo si no yo venía de jugar Mega Man X 4 Mega Man X 5 y dije antes de que saliera el X 6 dije voy a bueno antes de que yo tuviera el X 6 dije voy a intentar el X 3 porque si ya fue el X 4 y el X 5 que eran para Play que era la consola que yo tenía en aquel entonces dije pues bueno qué más tengo para atrás porque pues Mega Man Mega Man X 1 y Mega Man X 2 eran exclusivos del Super Nintendo entonces yo no tenía Super Nintendo entonces lo que hice fue pues dije a ver qué es lo que más qué es lo que sigue no puedo jugar otro entonces Mega Man X 3 pero solamente en japonés porque existía para Japón solamente el Mega Man X 3 porque era el que salió para el último juego que salió para la Super Nintendo y el juego que lo pasaron a Play pero sin traducirlo al inglés o sea solamente era puro en japonés y diálogos en japonés entonces digo no es como si variara mucho porque en aquel entonces para inglés no sabía mucho pero mínimo pues aquí decía Star o mínimo decía algunas cositas que entendías y en japonés no entendía ni madre era como qué está pasando yo me inventaba mi historia entonces Mega Man X 3 era de los más más perro porque de hecho había una forma en Mega Man X 3 donde podías sacar acero o sea había una forma de que podías usar acero para que te hiciera un poquito más fácil algunos enemigos yo no sabía yo no sabía eso y entonces era como me la pasé todo con Mega Man y después dije ¿puedes usar acero? o sea pude haber usado acero en esta forma ah pero si matan acero yo nunca vuelvo a aparecer en todo el juego o sea si no ocupas acero y pasas y cambias a Mega Man muere en todo el juego o sea no puedes volver a ocupar acero en todo el juego entonces a mí me pasaba de que mataban acero y dije ¿por qué ya no vuelvo a salir? ya después entonces pues ya está muerto o sea lo matan acero y ya no lo puedes ocupar en todo el juego entonces Mega Man X 3 me hizo llorar me hizo no manches no Mega Man X 3 es de las cosas más enfermas que creo que he logrado acabar en ese entonces si se me hizo muy difícil Cuphead Cuphead se me hizo muy difícil muy difícil eso que a mí me gustan mucho las plataformas y 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 pero no sé Cuphead siento que está en otro nivel o sea como que todavía todavía no no me acostumbro a todas sus mecánicas de hecho tuve acomodar el control de Cuphead como el control de Mega Man o sea tuve que poner el dash en el dash dash acá salto acá disparo acá o sea porque de plano no podía o sea tuve que acostumbrar sea el control de la tele lo tienes seteado para que sea sea el de Mega Man es que es que cuando comenzamos a jugar Smash Bros pues era mi primer Smash Bros y yo no sabía jugar entonces justamente llega el 3DS con el la versión de 3DS de 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 este bueno el Smash Bros que se llama Smash Bros 3DS ¿no? así se llamaba entonces ese iba a llegar mi personaje bonito de todos los tiempos Mega Man entonces dije a huevo tengo que tenerlo entonces pero yo no me acostumbraba a lo que todos ya jugaban porque por todo estaban acostumbrados a jugar con los controles así dije yo no me acostumbro a jugar así estoy acostumbrado a jugar pues plataformas hay juegos que te meten la mecánica interiorizas y cuando cambias a otro juego del estilo el mando no coincide entonces te vuelves loco y entonces lo que yo hice fue cambiar el control del Smash a como jugaba Mega Man porque estaba ocupando Mega Man entonces simplemente le puso que saltar acá golpear acá poder sacar así para que fuera conforme como si estuviera jugando Mega Man pero en la plataforma de Smash Bros entonces por eso por eso ahorita de estar riendo de que cambié mi control a de Coke a Mega Man porque también había hecho eso antes entonces en Smash Bros cambié mi control para jugar como si estuviera jugando Mega Man y ya me acostumbré ahorita creo que si lo tomara como normalmente un control de GameCube no podría jugar Smash tal vez podría moverme pero no sería lo mismo en el siguiente Mega Man le van a cambiar los controles y ya lo van a volver los locos y yo voy a tener que agarrar y mapear el control de una manera diferente para que sea el mismo entonces Cuphead tuve que o sea no lo pude jugar de la manera normal y tuve que cambiar los controles a como si fuera Mega Man X porque casi es lo mismo o sea dasheas en el aire dasheas en el piso saltas disparas cambias de arma entonces lo que hice fue ok se fue a como Mega Man voy a cambiar el control como si estuviera jugando Mega Man entonces Cuphead juguemos Cuphead X si es que no está muy difícil y aparte lo amo o sea está muy bonito el arte está todo o sea tengo un libro de arte desde estos juegos está muy bonito si estuviera en físico el juego yo por eso no lo he jugado porque no existe físico es mi única razón por la que yo no he jugado y no creo que lo vayan a hacer y no creo que lo vayan a hacer Limited Run Limited Run puede hacerlo ahorita que salga el DLC que saque ya todo completo pero es que tendría que ser para Xbox ¿no? o sea no creo que te lo venda no pero o sea si se en las otras plataformas pero me refiero a que si hacen una caja pues yo lo veía más fácil tal vez en Xbox si lo hace Limited Run lo va a hacer en para todo y a lo mejor en ediciones bonitas y no sé qué es que igual y fíjate tal vez me gustaría tenerlo para Play porque lo tengo para Play y lo tengo para Nintendo Switch y pero para Play no porque dije pues nunca va a llegar a Play a mí se me hace rarísimo que no haya edición física o sea Celeste que se ha mencionado hoy en día tiene una edición física hecha por Fangamer es una también que hace como de repente ediciones físicas este y pues que Cuphead no tenga se me hace rarísimo si pues bueno Cuphead se presta mucho a Gris este juego como de acuarela este es que se prestan como para tener cosas bonitas físicas o sea este tipo de juegos digo casi a muchos juegos pero sobre todo ellos es como por qué no me das algo así físico Mulaca este juego mexicano tiene su edición física ¿eh? ah Sonic Mania o sea algo los está frenando quien sabe que es bueno ese Cuphead y creo que también pondría Dead Space Dead Space en mi lista de juegos difíciles que amo pero que híjole si Dead Space está o sea nada porque verán la historia la jugabilidad todo lo amo en ese juego el concepto como tal lo amo si no creo que no me hubiera aventado tanto en acabarlo acabarlo todo pero Dead Space juegos difíciles que si la verdad bueno es que tienes que poner en difícil para que sea difícil entonces si porque en normal está pasable y en fácil está fácil pero en difícil creo que está un poquito exagerado pero es que está exagerado pero el comienzo es de cero entonces creo que difícil Dead Space está cabrón está cabrón son de esas cosas que tengo que hacer todavía pendiente no diría que lo hiciste no te lo recomendaría pero si quieres adelante si quieres todo se puede ya hasta calificamos tu examen ya Donkey Kong Country Retards Donkey Kong Country Retards y también el Tropical Freeze tiene su nivelcito esos recomendables para sean esos dos Donkey Kong mi tercer juego es Donkey Kong Country 2 claramente si es cierto también lo jugué sí estaba difícil me costó jugarlo pasármelo me costó pasármelo también un poquito en las últimas pantallas ahora bien vas tú Javier a mí sí me costó trabajo porque estoy haciendo remembranza no creo que hayan juegos que son especialmente difíciles o famosos que sean difíciles he jugado modos que son por ejemplo no sé me he atorado en niveles donde de pronto se le vale dificultad por ejemplo en Catherine pero pues es un puzzle no diría es un juego especialmente difícil recuerdo que me atoré por ejemplo en los Mercenarios que ese es el de Resident Evil 8 entonces la verdad bueno primero así de un juego que está adicionalmente y ya lo mencionó o sea obviamente es Cuphead Cuphead lo jugué y a mí me gusta mucho porque generalmente soy malísimo creo que no he pasado a la primera más allá de de la primera área ahí conocí a David y me encanta a mí jugarlo con mi hermano en modo gamer en modo gamer ya nos habíamos olfateado antes ya nos habíamos conocido antes le había hecho un meme de hecho pero él nunca lo vio entonces no se lo enseño pero pero o sea justamente era un juego que me gustaba porque es tan inclemente que te acaba así pero como que te disfrutas mucho y sobre todo jugarlo cooperativo se me hace porque es un modo cooperativo que se me hace como el de Lego que no es invasivo y parece que estaba planeado el juego para que pudiera sin ningún problema meterte con alguien más oye revive metal la verdad buenísimo pero sí o sea es un juego que para colmo son de esos juegos que no sabes que no son injustos o sea son injustos pero sabes que te lo mereces es tu culpa es que cada vez que mueres sabes es que es mi culpa es que por qué no lo vi sabes ahí 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 sí es cuando cuando me derroto el segundo la verdad que es un juego que sí que nunca me había sentido tan derrotado es Ring Fit Adventure porque una cosa que tus dedos te digan no wey hasta aquí no wey es que cuando estás contra el dragón del fitness y el cabrón te dice ah vénselo te quita tus boost y dice haz 50 sentadillas y vas en la 40 y ves cuando vas en la 40 y ves que no le has bajado nada y dice acabas de 50 sentadillas y no le he bajado ni madres con qué voy a matar a este hijo de perra es otro tipo de dolor porque dices wow es porque estoy gordo con un licuado de proteína es porque oye literal una pregunta funciona el juego es que yo te lo digo porque tengo la tableta y tengo el otro y llevo años diciendo a ver si un día me pongo en serio y de verdad lo entiendo y lo uso más de un día y es incapaz Ring Fit es lo mismo es un juego para qué hablo de comprar para sufrir digo no lo compro en ese sentido de hecho planeo hacer este como estoy en el proceso bajar de peso y dejé de tener resultados esta semana dije pues voy a voy a renovar una idea que tengo que hacer voy a probar los juegos que son supuestamente para esto que es el el Wii Fit el Fit Trainer que es como kickboxing y el Ring Fit en mi experiencia Ring Fit sí funciona porque los Mercury es que es que la cosa es que Wii Fit no funciona porque tiene como minujuegos pero no son especialmente como muy divertidos y la cosa de Ring Fit es que como es un RPG entonces es lo que he oído que es muy que te anima más a jugarlo ajá no y aparte no es tan inclemento a mí la neta mi primer golpe de realidad fue cuando me subí al Wii Fit cuando era niño y mi mi se volvió obeso porque estás gordo y dije oh dios es un sentido que te hagan tu mi conforme a tu peso ahí donde estaba chido el logista a tu altura y te pone te pone todo gordo y dice padeces obesidad y yo gracias Wii te lo agradezco gracias capitán obvio yo creo que ahora mismo no me puedo subir en el Wii Fit sin sin rojo o sea creo que este dos los límites que el Wii Fit te permite de de peso habría que ver con cuánto es el peso límite que aguanto ahí le dices a la tableta culo si no el otro día yo decía cuando tú te vas a comprar una báscula nueva una báscula y tú no sabes cuánto pesas porque para eso quieres una báscula y en la báscula pone máximo 120 kilos dices y cómo sé si se va a romper si me subo si no sé cuánto peso para eso estoy comprando una báscula ¿no? que veo ya una báscula de camiones y me peso primero la báscula es un 10 a ver no es que está eso está tremendo y pues bueno eso fue porque fue la derrota física y mental de Rinfitus a mí pero el último que es más que un juego es como un tipo de juego son los Nuzlogs que yo he hecho varios Nuzlogs en Steam solo he hecho uno que es el de Ferla y fracasé tremendamente ha hecho varios Nuzlogs afortunadamente todos han durado media hora todos han durado media hora no lo conozco es que los Nuzlogs básicamente es cuando tú te complicas a ti mismo el juego entonces es Pokémon en el caso de Pokémon Pokémon con Bermadet ajá o sea lo que dices es mis Pokémon solo agarro uno por área si se muere ya no lo puedo volver a usar y obviamente pues tienes un número finito de Pokémon si te los matan a todos se acabó el run que eso lo estuvimos haciendo la semana antepasada y que fracase en Perla Brillante grave error jugar el Pokémon más difícil sin nunca haber jugado nada de referencia pero hay otro que estuve haciendo como en mi soledad que es cuando cuando dije que ya no tenía más que hacer con Super Smash Brothers Ultimate y se he hecho un Nuzlog que es jugar toda la modalidad de espíritus sin usar espíritus entonces obviamente eres súper débil tienen cosas que te matan y yo he llegado mi Nuzlog llegó hasta Drácula Drácula no he podido vencerlo pero llegó el punto que es como Cuphead o sea yo ya sé qué movimiento va a ser lo tengo todo telegrafiado y hay veces que digo no es que para este para este boss tengo que usar a no me sirven los personajes que sé usar necesito jugar con NES entonces tengo que meterme aprender a jugar con NES para poder tratar de vencer a Drácula sí no pero es que sin espíritus el problema es de que con un ataque te mata básicamente o sea te toca una vez perdiste y aparte si le haces daño no le haces nada le bajas una micra entonces hay unos que tienes que hacerlo con habilidad otros como uso mucho Ike que tiene un movimiento que como que los puede spikear entonces como que cuando está muy difícil el boss me voy a la orillita y estoy esperando que caigan en la trampa pero pero pues obviamente es innecesario o sea el juego obviamente no está planeado para jugarse así pero es como decir me gusta mucho sí justo es como decir ya conozco el juego y quiero más pero obviamente ya no hay más el juego ya lo acabé o no me acabo de matar a mi cámara sí de hecho ahí te quedaste pero te oímos ando frecciado ando frecciado es que moví el cable pero bueno entonces básicamente no he tenido de hecho ahorita que lo están diciendo sí he tenido más ganas obviamente me imagino que pronto Elden Ring Elden Ring le traigo ganas ah bueno también Returnal Returnal ese sí es un juego podemos cambiar a Ring Fit por Returnal por uno de verdad por un juego difícil de verdad Elden Ring seguramente va a entrar al este porque me gustó mucho lo que he jugado todavía no es muy pronto para decir wow pero me ha gustado lo que he jugado me gusta como se mueve pero pues obviamente lo he jugado 3 horas entonces para decir ah es mi juego favorito difícil pues la verdad a mi me ha gustado la última vez fue con el juego con nosotros sí a mi pregunta Smash Bros me ha pasado lo contrario que con A Link to the Pass A Link to the Pass llega un momento en el juego en el que te cambia y dices anda ahora aquí tienes el mundo oscuro y dices que guay otro juego entero Smash Bros cuando llegué a ese momento que además creo que es un poco después de Drácula dije ¿qué? ¿más? porque yo pensé en el final y dije y te lo juro apague la consola tío y creo que lo he intentado me he pasado dos o tres y no he vuelto a jugar el mundo espíritu y le cogía además yo lo cogí con ganas le eché mucho o sea lo que decís antes yo cogía la consola y cada dos por tres estaba cogiendo la consola para jugar el espíritu es porque me había quedado enganchado pero llegué a eso y dije no no quiero más para mí se ha acabado en el otro lado no juego más y ahí se ha quedado no le gusta hay un no he llegado a esa parte es que el espíritu también estoy jugando los espíritus mientras estuve en comunicado de internet estuve jugando este espíritus y no he llegado ni a la mitad ese es el problema y aparte mi meta es voy a acabarlo con Kirby porque Kirby es el personaje de la historia es el prota voy a acabarlo con Kirby ese es mi propio Nuzlocke el piña está haciendo igual el piña estuvo haciendo igual es de jugar con Kirby a mi me encanta Kirby y está haciéndolo empezó así no sé hasta dónde habrá llegado sí no pues al parecer Drácula rompe a la gente al parecer no creo que no he llegado a Drácula o sea está el mapa tengo como que limpio el mapa de este lado y te falta el otro lado hay varios quiet también de Metal Gear es la que tiene el suelo envenenado esa también según yo sin espíritus es imposible yo sabes cómo le gané esa es The Boss la que tiene como todo envenenado abajo de Boss exacto ese sabes cómo le gané no me sentí orgulloso algún día estuve peleando con ella por semanas y un día por accidente ella se recuperó mal y se murió se suicidó ella ah ok GG's GG's lo tengo diciendo we take 2 o sea eventualmente esperé a que la computadora fracasara para decir yo me quedé porque no fue nada satisfactorio pero dije no yo me voy adiós yo no recuerdo pero me pasó también uno que no me lo pasaba no me lo pasaba y de repente en una partida lo típico que se tira y salta pero ya está debajo de la plataforma y cayó al final y fue como bueno ha sido su culpa para la mía ahí es donde otra vez te levantas ves a tu alrededor de hecho la máquina sabe jugar en teoría de hecho de los espíritus más difícil es este de Mario RPG como se llama que todo el mundo quería Geno 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 este está bien porque tienes que vencer primero a todo el roster de Mario antes de poder vencerlo a él pero es al mismo tiempo entonces si no tienes espíritus es horrible el doctor Willy que bien que ese te lo puedes saltar y no vencerlo porque vencerlo en el modo espíritus sin espíritus es horroroso porque te va a saltar un ejército de personajes metalizados que está horrible y es que esas las temáticas están chistes están buenas sí o sea yo creo que el problema del modo espíritus porque es tedioso es porque no tiene cinemáticas o sea si es una tontería que nada más creo que hay una al principio otra como a la mitad y los finales o ilustraciones de así como de historia de que aquí está pasando esto sí exacto o sea no tienes que regalarnos o sea estaría chido que nos dieran cinemáticas como las de Zephyr cuando salió ese tipo de animaciones habrían estado preciosas pero algo nada más que hagan alusión a lo que está pasando y ya sobre todo la excusa porque cuando dijeron ¿por qué no hay cinemáticas? dijo Sakurai pues es que ya vi que la gente de todas maneras las ve en YouTube entonces si no van a jugar el juego para ganárselas no tiene sentido yo de no ahí es donde digo al carajo la visión del autor enséñame dame mi cinemática ahí sigo también carajo pero no mira como el meme que dice no es que las ve en YouTube ¿para qué las pongo? así todo triste pero por dentro otro lado feliz de que a huevo no voy a trabajar en las cinemáticas sí ya con eso creo que el atriz se trabó ¿no? se trabó no todos friciémonos para acompañarlo sí parece que nos friciamos sí, qué chido la vida imita el arte pero bueno ahorita que vuelva cerramos amigos porque el tema dio el tema dio sí, estuvo padre es que sí también hay un montón de juegos un montón de juegos difíciles por ejemplo también ahorita Enter the Goinjord también me gusta mucho y creo que es un juego bastante difícil Enter the Goinjord es bastante difícil solamente vencer al dragón ya fue un logro es como no sé si pueda vencer a la rata porque hay una rata que vive hasta abajo del calabozo y al final es una pelea de punch out o sea al final es como el jefe de punch out y es como no sé si estoy preparado para derrotar al jefe de punch out para pelear y aparte porque si mueres ya va listo o sea es tú así como en retorno tienes tu vida si te bajan toda esta vida desde el inicio y entonces para llegar con este jefe al final no sé si sea no sé depende de mucha habilidad de mucha suerte porque las armas te la dan a la suerte ya se fue ahorita que regresa las armas te la dan a la suerte entonces está está cañón ahorita tenemos efecto paleidoscopio muy bonito pero si está cañón yo sí he querido que qué bueno que no me no me quebró mi alma al den ring en las primeras horas me la va a quebrar después pero yo supongo que cuando ya lo haga ya voy a estar ya le habré metido muchas horas y voy a decir y se mantoja bastante ese tipo de juegos pero no he sabido con cuál entrar porque no porque no hacemos un día Bloodborne Bloodborne estaría bueno para empezarle fíjate Bloodborne y lo que es Sekiro 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 y Bloodborne se me antojan bastante la verdad mira diles como quieras diles como quieras después vas a estar como ves Javi que ya está se ha hecho chisme y está jugando sí che wey qué pedo yo le sé como si nada pues fíjate que me gustaría esa experiencia o sea sí sí tengo ganas porque siento que sí siento que podría llegar a ese punto o sea de que ah sí normal jugando acá damos la cuestión de aprenderse de eso y ya estás de vuelta de vuelta perfecto se me fue internet y yo pensaba que se había ido aunque me parecía raro y sabéis que ha pasado que es que esterte había apagado la regleta se ve que quiere cenar ya 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 estamos cerrando de hecho es como la madre es como la madre que te apaga el router sabes mi hermano así me hace en medio stream llega y dice Javier voy a jugar final fantasy así que voy a reiniciar el internet y ya se acaba y nada más veo los comentarios de todos así David calmando a la gente y todos qué pasó oh no ese es mi internet o sea como todo el mundo sabe que soy yo todo el mundo los que se dan pero todavía aprecio hay quienes que normalmente como quieren ay quién sabe tal vez soy yo pero hay otros que dicen no 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 tú sabes que es mi culpa y cuando Javier tiene mal internet por eso Javier como que te desconectaste y te volviste a conectar mi hermano es que le ha entrado bien duro a final fantasy que me gustaría que jugáramos porque el online el 14 14 creo que sí es el 14 14 porque de hecho ese juego se supone que cuando salió fue un fiasco porque la historia era muy mala lo relanzaron y fue tan exitoso que ya no había espacio en los servidores entonces no podías comprar el juego porque Square Enix no tenía los servidores ya no cabía a las personas ahí no lo puedes encontrar para comprar mi hermano estaba esperando hasta que ya ampliaron los servidores ya entró y él está fascinado ya se oye como un ñoño que juega Dungeons & Dragons porque dice no es que yo soy un mago nivel 33 entonces como que me gusta me gustaría ver cómo sería ese pago mensual no 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 ese lo compras una vez y hay DLCs es que el 11 era como World of Warcraft que tú tenías que pagar todos los meses la suscripción es más yo lo tengo por ahí precintado un amigo estaba metido en esto es cierto ya suena como estaba metido en eso una mafia una droga una mafia es que sí dedicarle tiempo y está ahí en el mundo y está con tus amigos ahí sí está yo solo juego yo lo único juego que juego de estos que no tienen digamos un fin como Pokémon como LOL como Pokémon United y tal esa Fortnite porque juego con esta con Covert y con más gente desde hace un montón de tiempo y al final pues jugamos los fines de semana solamente pero no juega ningún juego de ese estilo o sea yo los juegos que juego tiene que tener un final un inicio fin sea una sin Cristo en la que me duren 100 horas o un Witcher o sea un juego de 8 horas pero que tenga su principio y su final para cogerlo terminarlo y quitarlo yo no puedo permitir jugar a juegos que los multiplayer entonces no son como no eres fan de los multiplayer que es como Halo Pokémon United o algo así por eso te digo no juegos que me requieran o sea que no tengan un fin que lo mismo le puedo dedicar 3 horas que dedicarle 800 suelo intentar evitarlos algunos sí que juego pero vamos poco poco y juegos que no son multiplayer pero que son igual como el CD's Skylines o este tipo de juegos de gestión que al final te puedes tirarte igualmente echar todas las horas que quieras también lo suelo evitar pues no tiene fin no tiene fin este tipo de juegos como casi casi este Ceno Show pero lastimosamente ya vinieron que nos podríamos seguir hablando horas y horas el tema me sorprendió que diera para tantísimo y a lo mejor es como este giro que tenemos pensado con Ceno Show que sean como temas más abiertos no tanto noticioso a lo mejor la noticia al principio como lo vimos y ya el resto del video del show este tema este tipo de temas estuvo rico pero más rico cuando Mario dice lo suyo bueno primero que nada muchas gracias a la de tu acompañarnos sí que haga también su promo perdón perdón gracias a vosotros y promociona te le doy cuenta gracias a vosotros por invitarme y sobre todo por haberme esperado porque le he dado mucha tabarra a David de nosotros de este día no puedo este no y al final esto debió haber pasado en enero es que al final pues claro como decimos todos tenemos nuestra vida y tal y un día puede uno otro día no puede otro y encima como has dicho suerte que nosotros más o menos podemos coincidir ahora mismo fíjate allí son las 3 de la tarde yo no sé si habéis comido ya o no o sea aquí son las 2 las 2 fíjate era verdad que eran las 12 era las 12 cuando habéis empezado entonces claro las 2 todavía es buena para comer pero si os pillo más tarde pues a lo mejor es peor entonces claro cada uno trae nuestros horarios y nuestras cosas y hombre yo os agradezco que os hayáis adaptado y me hayáis esperado muchas gracias estuvo bien estuvo bien gracias y síganlo en Twitch ya saben aquí en la descripción del video va a estar la liga a su canal a su canal vayan dele polo véanlo muy divertido siempre hace viar pocos canales hace viar amigos de hecho uff y este de hecho sí está interesante ese juego además el otro día casi me mareé son sesiones largas son sesiones largas pudo haber habido buenos clips lo tuve que dejar eché una hora solo al Walking Dead y lo tuve que dejar por eso es que si es que estar así yo creo que si tanto tiempo ha de marear si está depende del juego depende mucho del juego ahora si Mario perfecto pero bueno amigos nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez solo tal vez los 4 de novena y descubrimos algo que no sea Animal Crossing otros juegos más chiles exacto si juegos de contemplación de vivencia como jugar charabra para que la que ya dentro Animal Crossing se viene más Animal Crossing si más que nunca para Javi y para todos si